Coincidentemente con Don Goldman Segura, tuvo un asunto muy urgente que atender esta mañana. Entonces, me pidió que le ayudara con este tema. Hablar de gobierno digital en este foro es bastante cómodo, es bastante agradable. Porque todas y todos, de una u otra forma, hemos estado familiarizados con lo que ha venido haciendo gobierno digital en los últimos años. Hablar de un mundo en conectividad, hablar de automatización de trámites, hablar de dispositivos móviles, de cómputo en la nube, son temas que cada día están más presentes y recurrentes en nuestro vivir en este sector. Hablar también de las comunicaciones unificadas es hoy en día una práctica usual. Hoy en día podemos hablar de una convergencia en voz, video y datos que nos permite transformar y aspirar a desarrollar esquemas de trabajo y prácticas laborales más eficientes. Podríamos detenernos en cada uno de estos sistemas, hacer algunas reflexiones y me voy a detener solo en dos de ellos, solo en dos. Me voy a detener en el último, voy a empezar de abajo para arriba. Porque, aprovechando que está aquí la UNED, el tema de las videocomunicaciones, tanto en salas, lo que tradicionalmente conocemos como salas de videoconferencia, es un recurso que hoy en día deberíamos de explotar y utilizar con mayor frecuencia. Yo no preciso la cantidad de salas que tiene la UNED, pero no hay duda que está presente en todo el territorio nacional. En el ICE tenemos también una cantidad de salas no igual a la UNED ni de la calidad de la UNED, pero tenemos casi 36 salas dispersas de todo el territorio. Hablaba la semana pasada con el señor Arroyo, que es el director de Recursos Humanos del Poder Judicial, y nos hablaba que ellos tienen también cerca de 45 salas distribuidas en todo el territorio. De tal manera que cuando uno se pone a ver el uso que le estamos dando a las videoconferencias o a las videocomunicaciones, nos damos cuenta que los recursos los tenemos. La tecnología está ahí. Quizás lo que hace falta es un poco de cintura y un poquito más de decisión de usar, digamos, el recurso de las videocomunicaciones. Eso es en el mundo de las salas, digamos, en el mundo de las salas de videoconferencias tradicionales. Pero también, hoy en día, con los softwares colaborativos, podemos hacer lo que todos conocemos usualmente como el Skype. Yo creo que esa es una palabra que llegó para quedarse. Y todo el mundo dice, hagamos un Skype. La realidad es hacer una videoconferencia por softwares. Y voy a aprovechar para hacerle propaganda a Colby. Ahora que vamos a entrar con 4G, la posibilidad de hacer videollamadas se va a convertir en una práctica usual. Y como dije, eso ya está bastante avanzado. Finalmente, quisiera hablar un poco de automatización de trámites. Quisiera hacer un breve comentario de automatización de trámites. Porque los análisis que hemos hecho en gobierno digital es que en realidad estamos saturados, por no decir abarrotados, de una cantidad de papeles y trámites y firmas que requieren o que hoy en día nos obligan a estar presencialmente y que bien pueden ser digitalizados, y que bien pueden ser automatizados. Hoy en día podemos hacer uso de la firma digital. Hoy en día podemos hacer uso de las ventanillas en línea, etc. En esa línea son acciones que estamos seguros y conocemos bien que ustedes, empresas, instituciones que están haciendo. Creemos que debemos de poner un mayor énfasis. Y ahí el gobierno digital está poniendo un esfuerzo que en estos días va a salir una campaña general hacia todas las instituciones de digitalizar y subir a la nube la mayor cantidad de servicios y de salud. Bueno, otro ejemplo. El ejemplo de Merlin. ¿Ya todos utilizan Merlin acá? ¿La mayoría? Bien. El tema de la proveeduría en línea es un buen ejemplo de cómo se está digitalizando y estamos yendo a cero papel en todos nuestros casos. Bien. Hablar de la movilidad y cómo nosotros hoy estamos aquí conectados y es un buen ejemplo de lo que hoy estamos viviendo acá. En este momento tenemos conectados a muchos países del mundo que están escuchando y viendo nuestro señal con muchos motivos. Por esa razón, uno de los esfuerzos en los cuales el gobierno digital está poniendo especial atención es en un sistema que se llama la interoperabilidad de las bases de datos de todo el sector público. Nosotros consideramos que no puede haber una movilidad real o una movilidad práctica si seguimos siendo mensajeros del Estado yendo de una ventanilla a otra, trasladando un papel o llevando un documento de un lado a otro. El tema de la interoperabilidad tiene una relación directa y un impacto directo con el tema de la movilidad a la cual queremos llegar. Nosotros tenemos datos realmente satisfactorios en nuestro país. Nosotros no tenemos duda que somos un país privilegiado y es un privilegio que no llegó del cielo, no llegó, digamos, de la nada. Ha sido un esfuerzo de muchos años, ha sido un esfuerzo de los personeros, pero que viene dando los frutos. Los últimos datos reflejan que en el año 2000 al 2011 la cantidad de hogares con computadoras y equipo terminal llegaba a un 31%. Ya para el año 2012 más de la mitad de la población hubo un 31%. Y hay un dato realmente impresionante que ahora la cantidad de personas o la cantidad de densidad de teléfonos celulares por persona en el país está siendo de los más altos incluso en América Latina. Cuatro millones de teléfonos móviles con una población de cuatro millones de habitantes. No quiere decir que cada ciudadano quiera un celular, pero la relación de densidad nos ponen los primeros países de América Latina en nivel de densidad. y vuelvo a repetir con cuatro G que vamos a entrar próximamente, nos va a ubicar en el primer país de América Latina en ancho de banda. Tener un ancho de banda de 5 y 10 megas en un celular va a ser va a ser otro mundo en el mundo de la conectividad. Bien, las plataformas que viene desarrollando el gobierno del Pital a raíz de esas autopistas que estamos haciendo en materia de infraestructura tecnológica y que es una inversión que todas y todos los que están y ustedes vienen haciendo nos ha permitido ir evolucionando a esquemas de desarrollo a nivel de todas las disciplinas y todos los ámbitos del quehacer social. Por ejemplo, el mes pasado hablaba con la viceministra de salud y estábamos conversando del tema de telemedicina. Estábamos conversando de cómo podemos establecer el EVAIS, por llamarlo de alguna forma, inteligente. Cómo podemos también llevar a ciertos lugares rurales la asistencia médica en lugares donde las personas les cuesta movilizarse. Eso lo vamos a poder desarrollar con las plataformas que estamos desarrollando en diferentes estados. Entrar al mundo de trámites en línea como son pasaportes, licencias, ya ustedes lo conocen bien. Ahora estamos evolucionando a un esquema de buscar cómo podemos llegar a un expediente médico. En este momento estamos hablando con funcionarios de la Caja de Seguros Sociales y estamos en un megaproyecto que es hacer el expediente médico digital. Y ahí tenemos un trabajo grande que podemos compartir. Hablar del tema de compras públicas es hablar de un tema que ya ustedes lo habrán experimentado en sus empresas. ya vamos ahora con cero papel de fin adelante. Y la ventaja de Merlin y no es que me voy a detener a hablar de este tema que ustedes conocen es que el tema de Merlin permite transparencia y donde hay transparencia hay claridad y donde hay claridad en las compras públicas podemos estar seguros que no estamos desviando recursos ni acciones en los fines que no sean los poderes. El sistema Merlin de compras en línea nos va a permitir lo que llaman los expertos aquí me corrigen los que están lo que se llama subasta a la baja porque Merlin lo que busca es bajar los precios es una subasta que no es como antes que era hacia arriba sino hacia arriba. En seguridad pública se ha hecho un esfuerzo importante yo diría que impresionante si se quiere en una inversión multimillonaria donde ahora se están conectando todos los centros de seguridad todas las estaciones incluso de guardia rural en un sistema que se llama alarma temprana alarma temprana lo que busca es que en una comunidad donde hay acciones sospechosas identificadas por medio de las videocámaras se pueda actuar en forma coordinada la fuerza pública la fuerza rural o la gente de la zona rural inclusive los policías de aduanas o la guardia de aduanas en fin se está haciendo un trabajo muy grande que indudablemente solo digamos beneficios se está dando en la actualidad con esto lo que queremos resaltar para no detenerme en otros aspectos es que el gobierno digital viene creando las bases tecnológicas para llevar a la práctica esas acciones que tanto necesitamos a nivel nacional y a nivel incluso internacional y digo internacional porque en Malmín uno puede cotizar incluso estando fuera del territorio el tema de buscar cómo desarrollamos un esquema de cero papel creo que todos vamos a concluir en que esto es una necesidad y es una urgencia en todas nuestras instituciones en este tema un aspecto importante en el cual y ahí yo me pongo ahorita el sombrero de coordinador nacional de teletrabajo es que uno no puede aspirar a un concepto de teletrabajo fluido y práctico si estamos llenos de trámites y papeles que me hacen ir a la oficina eso se vuelve como algo ilógico o igual si Jorge es un teletrabajador que teletrabaja en Puriscal hoy en día vengo a San José a firmar un papel para pedir un permiso de alguna sociedad ese concepto del cero papel tiene un impacto directo en lo que es el trabajo virtual y lo que es el trabajo móvil en general naturalmente muy unido al anterior el tema de firma digital se viene trabajando fuerte hemos trabajado muy de cerca con el banco central y estamos desarrollando ahí una campaña de más uso del tema de la firma digital a este tema ya me referí y no me detengo más hay un aspecto importante en esta lámina y en las anteriores y es que nos hemos dado cuenta que el tema de digitalizar el tema de usar videoconferencias el tema de usar cero papel el tema de usar firma digital pasa por un tema de cultura muchas de estas acciones no son un reto tecnológico hoy en día nosotros podemos decir que en nuestro país gracias a un esfuerzo que los costalicenses y las costalicenses han hecho tenemos la infraestructura tecnológica tenemos la inversión realizada yo creo que lo que falta aquí como lo dijimos el viernes en casa presidencial es un tema de actitud es un tema de voluntad es un tema de querer usar una tecnología que cada día es más inclusiva voy a a resumir algunas ideas rápidas de lo que hemos hecho en aras de que el teletrabajo venga a formar parte de esa armonía de acciones de ese conjunto de acciones que hemos estado haciendo miren en el año 2008 y que interesante porque eso me permite reconocer en la UNED que la UNED desde el año 2008 ya nos venía apoyando con el tema del teletrabajo cuando hicimos el primer decreto quiero agradecerle a don Edgar también muy especial que está aquí acompañándonos a don Guillermo naturalmente y a Adriana porque en el año 2008 cuando redactamos el primer decreto que fue gracias a la experiencia que habíamos tenido en el ISE porque en el año 2007 hicimos el primer plan piloto en el ISE teletrabajo del sector público en ese momento don Oscar Arias nos llamó y nos dijo que como podíamos generalizar el teletrabajo en todo el sector público ya en el 2008 la UNED como decimos popularmente se apunta la UNED se registra y juntos comenzamos a redactar ese decreto 34-704 del año 2009 de ahí en adelante hemos desarrollado un camino yo diría altamente satisfactorio pero también muy duro no ha sido fácil el trabajo el trabajo de cambiar paradigmas es muy fácil el tema de asumir un cambio de actitud frente a una acción siempre ha sido en el año 2009 y vuelvo a señalar el aporte de la UNED hicimos el primer pre-teleward de América Latina muchos de ustedes nos acompañaron en aquella época estuvimos en el en el y en ese momento comenzamos a consolidar a nivel de todo el sector público el teletrabajo de una manera más consolidada y de una manera más clara en el año en este año en el año 2013 doña Laura nos llama junto con don Goldman segura comenzamos a analizar si el decreto que habíamos redactado en el año 2008 respondía al nuevo entorno tecnológico que tiene el país y cuando hicimos el primer análisis con los especialistas del tema nos dimos cuenta que en el año 2008 no teníamos la cantidad de celulares que tenemos no teníamos la penetración que tenemos no teníamos la cobertura y no teníamos el nivel de acceso que hoy tenemos esa fue la razón que nos motivó a redactar un nuevo decreto el segundo gran motivo la segunda razón de ese decreto es que el entorno económico que viven nuestros países requiere de que el tema del teletrabajo se enfoque como un tema de modernización de la gestión en otras palabras queremos que los teletrabajadores que se incorporan a esa modalidad de trabajo generan valor agregado a la gestión de la institución y cuando hablamos de valor agregado estamos hablando de reducir costos aumentar la productividad mejorar la eficiencia mejorar el servicio al ciudadano esa fue la idea con la que redactamos este nuevo decreto y es el momento también para agradecerle a CIRP que nos ha traído expertos de América Latina a ver como ellos han modernizado toda la legislación en materia que nos ha dado dentro del esfuerzo que estamos impulsando desde el gobierno digital y desde la Comisión Nacional de Teletrabajo nos estamos enfocando y con ustedes vamos a hacer un trabajo muy de acompañamiento muy cerca vamos a estar trabajando muy cerca de ustedes es que a raíz de la crisis vial que se ha generado y que hoy estamos padeciendo todos por un problema serio de movilidad es que vamos a definir con mucho cuidado cuáles tipos de puestos podemos enviar a teletrabajar y cuáles tipos de puestos no podemos enviar a teletrabajar vamos a hacer una selección muy rigurosa vamos a trabajar con ustedes en poder seleccionar aquellas actividades que son teletrabajables de las que no lo hacemos en ese sentido queremos contarles una anécdota eso sí si no se le dicen a un teófilo porque me va a regañar nosotros en el año 2008 cuando quisimos enviar a mil teletrabajadores del ICE a teletrabajar mandamos un correo electrónico a 17 mil personas y el correo decía palabras más o palabras menos quien quiere teletrabajar ustedes van a imaginar las respuestas que tuvieron que fue gente después de todos los puestos que había habían choferes habían operadores de grúa habían teletrabajadores había de todo lo que ustedes se puedan imaginar pero bueno esa fue una experiencia que con ustedes queremos que no suceda vamos a darles guías desde el gobierno digital y la comisión de cómo ustedes pueden seleccionar bien después de que se lo trabajan vamos también a trabajar muy de cerca con el tema de métrica porque partimos que todo teletrabajador debe tener algunos indicadores de gestión o algunos objetivos y metas estamos desarrollando un plan muy fuerte en materia de conocimiento estamos habilitando una página web ustedes pueden dejar a gobierno fácil se van a encontrar en el lado derecho www gobierno fácil van a encontrar a mano derecha el link de teletrabajo y ahí van a encontrar guías e información general vamos a trabajar también muy de cerca con el tema de ambiente laboral le vamos a poner especial cuidado a que el teletrabajo no genere aislamiento sino que más bien genere una nueva forma de relacionarlo y una nueva cultura organizacional en esa línea vamos a hacer con ustedes unos talleres para poder dar los instrumentos y las guías para aplicar en materia normativa tenemos dos grandes fuentes en este momento tenemos un decreto el decreto es bastante amplio es bastante específico es bastante claro y en segundo lugar tenemos un proyecto de ley que en este momento está en análisis no sé si a las instituciones de ustedes ya les llegó yo también quiero agradecerle el aporte que hace con una ley agradecerle al Ministerio de Trabajo que hizo un esfuerzo importante en este caso y finalmente en materia de tecnología no me voy a detener porque ya conversamos un poco del esfuerzo que iremos haciendo pero tan solo remarcar dos puntos fundamentales en primer lugar vamos a tratar de estandarizar en todo el sector público las TIC que se ocupan para teletrabajar porque nos hemos encontrado que hay una atomización de sistemas y software y licencias que nos está impidiendo integrar y hacer una labor más sistémica en teletrabajar y en segundo lugar vamos a tratar de poner al servicio de todas las instituciones públicas el tema de computación a nube vamos a tratar de hacer hosting para que los teletrabajadores sobre todo el teletrabajador móvil puedan estar subiendo a los sistemas y puedan estar los accesibles en todo otros aspectos no menos importantes en el tema de cultura yo he estado con muchos de ustedes he estado en las juntas directivas de ustedes he estado con los ministros de ustedes he estado con los grupos sindicales hace poco estuve con los estimables amigos del sindicato de The Campus que veo aquí ahora compañera estuvimos con los sindicatos de Jabeba también hace poco conversando y estuvimos también con las de los innovadores y me agrada mucho que sea un Fabio Chávez en aquí porque este tema de cultura también digamos pasa por un tamiz de todos los factores que tienen que ver con esta nueva modalidad de teletrabajar así que aquí vamos a trabajar fuerte y seguiremos atendiendo las llamadas que nos hagan con mucho gusto iremos a conversar en el tema de procesos estamos proponiendo una serie de herramientas para simplificarlo en materia de inclusión social probablemente aquí es donde tenemos los retos más grandes señoras y señores y digo que tenemos los retos más grandes porque la ley 7600 la tenemos en deuda en realidad creo que debemos de ponernos como la mano en el pecho y decir estamos en deuda con los hermanos que hoy tienen algún grado de discapacidad y que están marginados en el mercado laboral ustedes vieron el viernes en casa presidencial el video que pasamos con esto no quiero hacerle propaganda jamás al ICE ni a mucho menos pero en el ICE hemos hecho un esfuerzo importante de incorporar gente no viviente de incorporar gente que no tiene acción motriz en sus piernas estamos incorporando alguna gente incluso con síndrome de Down y lo que estamos haciendo es llevándole el software a su casa y ahí ellos están haciendo un trabajo bastante interesante creo que en este campo y voy a estar cerca de ustedes vamos a estar cerca de ustedes perdón a ver como hacemos una labor de inclusión social más real más práctica más inclusiva porque en realidad hay un campo fuerte de trabajo ahorita va a venir el representante de la asociación de personas con discapacidad eso sí Andrea Adeti Adeti estábamos conversando una noche de estos en Adeti de cómo solucionar el problema de un grupo de hermanos costavicenses donde el desempleo llega arriba del 75% de personas que tienen discapacidad y no encuentran el trabajo entonces creemos que aquí vamos a hacer un trabajo valioso creo que ahora nos conectamos con Ecuador en unos minutos ya voy terminando nos vamos a conectar con Ecuador para ver como Ecuador está incorporando personas con discapacidad a la fuerza laboral por medio del teléfono esto ya lo conversé medio ambiente de mi Guillermo lo comentó y estar claros en un concepto cuando nosotros hablamos de que el nuevo decreto y ustedes lo van a ver en el artículo número 6 cuando se en forma detallada se abre un objetivo cuando hablamos de generar valor no es para que Jorge esté contento y feliz en su caso que era el concepto del año 2008 el nuevo decreto plantea generar valor que Jorge esté bien en calidad de vida pero que también Jorge le genere valor a la organización que le está enviando a hacer los trabajadores cuando hablamos de generar valor estamos hablando de ahorrar costos de aumentar la productividad de usar menos papel de usar menos combustible y de lograr una empresa más inteligente una institución más eficiente ese es el concepto que buscamos de generar valor bueno voy a ir un poco rápido porque sé que el tiempo ya se me pasó y quiero reiterar el tema del enfoque del nuevo decreto hacia donde lo estamos impulsando si ustedes ven el decreto del 2008 y lo comparan con el decreto del 2013 van a encontrar una diferencia radical y importante estamos apuntando a modernizar la organización por eso es que el gobierno digital viene haciendo todo un esfuerzo en las plataformas tecnológicas que ayuden a la modernización de las instituciones queremos contribuir con la reducción del gasto aumentar la productividad generar ahorros y favorecer la conciliación naturalmente de las personas y esto que con lo cual voy terminando mi presentación es un poquito una llamada perdón una llamada la conciencia a ustedes les va a llegar la otra semana a la mayor parte de las instituciones de ustedes les va a llegar una carta de la presidencia de la república pidiéndoles un esfuerzo adicional la carta que va a llegar de casa presidencial le dice a las instituciones que ya tienen teletrabajo que lo amplíen voy a poner el caso del ICE como ejemplo disculpen que lo ponga ejemplo pero también puedo decirlo con un poquito más de propiedad en el ICE tenemos personas que teletrabajan un día pero podrían teletrabajar cuatro en el ICE tenemos personas que pueden estar teletrabajando en las regiones y no lo hacen o en el ICE tenemos una cantidad de gente que viaja por todo el país con el gasto en vehículos choferes y podrían estar haciendo videoconferencias perfectamente podrían estar haciendo el llamado para estas instituciones es un llamado respetuoso naturalmente es un llamado a la conciencia es que aumenten la cantidad de teletrabajadores que tienen hoy en día aquí tenemos cerca de mil personas y es una cifra muy baja creemos que podríamos andar en conjunto por no menos de unos 40 o 50 mil funcionarios públicos teletrabajando las que están en proceso la carta va dirigida en el sentido a que a que demos el paso a que ya no nos retrasemos más en poner a funcionar el plan de teletrabajador muchos de los que están aquí ya están casi listos unos deberían de estar acá creo que la UNED es uno de los que debería estar acá no sé si se me queda alguno me comentaba ahora los compañeros del recope ya recope hay que pasarlo para acá esta es una tabla dinámica creo que la asamblea legislativa también un saludo al compañero de la asamblea legislativa debemos de ir pasando algunos para acá y ojalá esto quede en blanco muy pronto y todo esté aquí si se me queda alguien me van a disculpar finalmente la carta pone especial énfasis en unas instituciones que están por empezar y digamos se han andado y el paso de acercarse a la temática ahí lo que vamos a hacer y ustedes si hay alguno aquí de lica o de educación aquí es donde me voy a concentrar el equipo nuestro se va a concentrar en ustedes más ahorita no tanto en estos que ya iniciaron ni en estos que ya están por iniciar sino que nos vamos a concentrar y por qué nos vamos a concentrar ahí señoras y señores porque el problema que tenemos en el puente no recuerdo el nombre como se llama son los negritos las carreteras y las bombas en los atillos creo que es el río es el maría aguilar es el maría aguilar el problema que se generó aquí en realidad nos está creando una onda expansiva el problema que aquí estamos teniendo con no sé 45 mil vehículos en realidad nos está generando una concesión prácticamente en todo el centro de la capital creo que hasta San Pedro llegan las filas ahora ya no hay por dónde transitar entonces para las instituciones que ya tienen teletrabajo como el caso de la consaloría ya hablamos con los de la consaloría la semana pasada con los delice también hemos estado conversando que incrementen la cantidad de teletrabajadores nos vamos a centrar ahorita en los estimables amigos del MAC y acueductos porque en esta zona es donde está la mayor congestión vehicular en este momento con los compañeros del MOP no veo a nadie del MOP no recuerdo si lo salié y gracias a un Pedro que ya ha puesto un especial interés vamos a incorporar una cantidad muy grande de gente del MOP del Ministerio de Hacienda si ahí están todos los de Hacienda un saludo se viene trabajando muy fuerte en un megaproyecto Hacienda es un ejemplo de lo que se llama modernización de la gestión yo quiero invitarlos a que sigan el ejemplo de Hacienda de como hay todo un equipo visionario que está transformando toda la gestión humana de una manera muy interesante y al señor allá darle las gracias porque nos ha apoyado bueno no me detengo a hablar de otros que hay por acá ya hablé de Hacienda aquí tenemos una cantidad grandísima de gente en fin en estos días vamos a hacer acciones muy dirigidas uno ampliar la cantidad de gente que está teletrabajando y la cantidad de gente es también cantidad de días porque eso de teletrabajar solo un día hay puestos que bien pueden hacer y aquí volvemos al tema de cultura no sé Andréita si estoy con el tiempo ya nada más termino diciendo que es un tema de cultura Jorge va un día a teletrabajar porque el jefe quiere que sea solo un día pero las funciones de Jorge pueden ser cinco días teletrabajables le tengo que decirle al jefe es decirle mira deja que Jorge teletrabaje cuatro días bueno termino acá ya ustedes conocen esta laminita no me detengo y entremos en línea si te parece Andréita con don Olman segura muchas gracias muchas gracias don Jorge continuamos con la charla el teletrabajo como apoyo a la movilidad urbana estrategias nacionales de abordaje ante situaciones de contingencia impartida por el señor Olman Segura ministro de trabajo y seguridad social quien está en línea un saludo Gracias. 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 la imagen que yo tengo aquí de Andréa, creo que es Andréa es mi pie y es mi ruido de Andréa ok, perfecto y si me hago allí no? muy bien, perfecto muy bien, perfecto ok, entonces podemos empezar con ustedes bien claro, empezamos a volver adelante claro, andamos a volver adelante muy bien, muy buenos días a todas y a todos los amigos y amigas que están en la UNED y también a todas las personas que están conectadas a través del sistema digital realmente me alegra poder participar y agradezco la invitación a todos los invitados del evento a la UNED y a la UNED por la organización del mismo participar hoy y a través de los medios de Skype y de Scopia y de esta forma de comunicación digital pues es fantástico puesto que también el día de hoy estamos internacionalmente el trabajo nosotros en Costa Rica, como todos saben, tenemos un decreto que ha firmado desde hace años y en mayo de este año lo renovamos, lo cambiamos, lo modernizamos, lo actualizamos e incluimos una serie de definiciones y aclaraciones de los términos de cómo se puede realizarse el trabajo en las únicas públicas de todo el país no solamente en las reuniones del trabajo que se pueden hacer en el gran área metropolitana sino también en todo el país realmente al tener un nuevo decreto actualizado y moderno lo que resta es hacer un esfuerzo en cada una de las oficinas para que los trabajos institucionales conformen una comisión y puedan en conjunto con la Comisión de Recursos Humanos trabajar en la implementación de las labores para el trabajo bueno, como el título del asunto que me encargaron es estrategias nacionales de abordaje ante situaciones de contingencia quisiera referirme a que en la situación actual en Costa Rica en donde tuvimos un movimiento en la carretera desde un batallón que es específico al gran área metropolitana que nos permite circular más fluidamente entre dos diferentes puntos que tenemos que pasar por el centro de capital y al tener este problema hemos tenido que tomar medidas de diferente índole desde poner una mayor cantidad de tráfico de irle a la Policía tanto municipal como a la Policía del Cuerpo de Seguridad Nacional que nos apoye en el club y el club de los tráficos y diferentes puntos de la capital ampliar horarios entre ellos, etc. como también hacer un cambio en los horarios de las y de los servidores públicos en los trabajos normales que estamos realizando y también implementar e incentivar el teletrabajo como una herramienta que nos permita reducir la cantidad de vehículos que entran a la capital todo el mundo usando el teletrabajo nosotros podemos no solamente ahorrar tiempo de transporte evitar las empresas y el estrés de las personas que están consumiendo el teletrabajo ahorrar en combustible, ahorrar y reducir la cantidad de gestiones de dióxido de carbono y otros gestiones a aire y en general la afectación a la atmósfera como también ahorrar financieramente si hacemos una buena distribución del teletrabajo a lo largo de la semana o a lo largo de los días que se le encarga al funcionario a el teletrabajar ya sea en su caso o en algún teletrabajo que no tenga que venir a la capital pues entonces vamos también a tener una mayor eficiencia en el teletrabajo que estaría realizando yo creo que el teletrabajo es una herramienta que nos puede beneficiar a todo el país puede beneficiar al sector del gobierno puede beneficiar a las personas trabajadoras y desde luego que puede beneficiar al público también cuando llega a la cocina ya los estudiantes fueron utilizados ya sus conductas fueron utilizados en ese sentido yo diría que es un tipo de trabajo que se lleva a la país entero a utilizar el teletrabajo como una herramienta para atender esta contingencia pero también ir más allá tomar esta contingencia como si fuera un plan piloto y tratar de utilizarlo el teletrabajo más allá este periodo en concreto siempre y cuando tengamos los controles bien adecuados tengamos la responsabilidad y de verdad controlamos nuestra estructura nuestra estructura recibió de cuenta de trabajo serio, respetuoso y decente como lo dice la OIT en esa línea estamos ahora también discutiendo para que entonces tener mil personas como aproximadamente que tenemos en este momento de servidores públicos que están haciendo este trabajo ojalá que en estos dos meses de la contingencia que hemos empezado podamos significar esa cantidad yo sé que las expectativas de otros amigos cinco colaboradores del gobierno digital y otros están pensando que lleguemos a cinco mil personas yo me daría muy insatisfecho si llegamos a duplicar a por lo menos unas dos mil personas en estos dos meses teletrabajando de una manera de trabajo así es que el teletrabajo también nos sirve para situaciones de contingencia pero también como lo he dicho nos permite reducir la movilidad urbana y muchos beneficios de diferentes maneras yo quiero decir que la Contraloría General de la República tiene aproximadamente 100 personas que están trabajando y tiene un control muy específico y varios elementos que ha tomado en cuenta y que ha evaluado a lo largo de este tiempo y que lo podemos usar como una institución que nos puede estar cruces de cómo atender dificultades y cómo atender cada una de las regulaciones termino felicitando al grupo que ha organizado esta conferencia este día internacional del teletrabajo que quisiera mi decisión de instarlos a que continúen con el fin un entusiasmo trabajando en el teletrabajo en el teletrabajo en Costa Rica como en otros lugares de América Latina porque sé bien que Costa Rica está siendo observada de afuera, de otros países para constatar los avances que tenemos y también cómo vamos resolviendo los gobiernos que de todas maneras cualquier innovación cualquier cosa no me va a mantener muchas gracias a las que me ayudaron también con el sonido y espero que en el streaming también se haya podido visualizar estas prácticas nuestras en los servicios para comprobar que el teletrabajo y que puedan comunicarnos de esta manera muchas gracias igual a todos muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias a todos la acta 2015 quien nos habla sobre el día internacional del teletrabajo del teletrabajo del teletrabajo del teletrabajo con el teletrabajo Soy la coordinadora del grupo de teletrabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina y presidenta del grupo de teletrabajo de ILAC 2015. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un evento sumamente importante como es la celebración del Día Internacional del Teletrabajo. Es muy importante esta iniciativa que ha surgido del grupo ILAC 2015 justamente de los propios países como Argentina, como Brasil, como Colombia, como Ecuador, como Costa Rica, como México, como Chile y también muchas empresas argentinas, brasileras y muchos sindicatos argentinos que han apoyado esta celebración que justamente coincide con el Día Mundial de la Protección de la Capa de Ozono en esto de pensar el teletrabajo como algo sustentable, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con la posibilidad de protegerlo y reducir la contaminación ambiental. En esto es muy importante lograr la adhesión de más países, de más empresas, de más sindicatos, de trabajadores, que puedan justamente sumarse a esta iniciativa mundial y poder llevarlo a lo largo del mundo como una bandera del teletrabajo digno. Se firman también convenios entre Colombia y la Argentina y el Ministerio de Trabajo, que en esto es justamente protagonista, lleva adelante la promoción y la protección de este Día Internacional del Teletrabajo a través de distintas acciones que tienen que ver con la capacitación a los grupos más vulnerados, jóvenes entre 18 y 24 años, personas con discapacidad, mayores de 45 años en situación de desempleo y también normativa que tiene que ver con la aplicación del teletrabajo en la Argentina puntualmente a través del PROPET, que es un programa de promoción del teletrabajo en el sector privado de nuestro país. En esta celebración los países intentan justamente aunar esfuerzos a favor de una iniciativa que es regional, que también lleva la quiesencia de países europeos como España y como Italia, que están presentes en el evento de la Argentina y tiene como finalidad justamente promover el teletrabajo, el teletrabajo digno en condiciones que hagan posible la protección y el desarrollo de todos los trabajadores de nuestro país y de nuestra región. Muchas gracias, esperamos volver a compartir otro espacio juntos. Un saludo de parte del doctor Carlos Tomada, ministro de Trabajo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a doña Viviana. A continuación los invitamos a compartir un coffee break en el salón continuo. Los esperamos en 15 minutos para reanudar las charlas. Gracias. 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 Bueno, estamos entonces. No, no, no la... porque fueron unos recortes que hice y no la hice en PowerPoint. Es como una ayuda la presentación esa de dos o tres conceptos y... porque no preparé nada específico, ¿viste? O sea, basado en eso, ¿no? Bueno. Sí. Bueno. Gracias. Nandra, ¿cómo estás? Bien, bien, también. Oye, lo que va a ser problemático, lo que estoy viendo, va a ser la presentación, ¿verdad?, por Skype. ¿Ya se conectó a mi cámara o no? Está en proceso, ¿verdad? A mí me sale tan común. Ok. ¿Quieres que te la pase otra vez por mail? Y luego la tienes ya. Es la que te pasé. Digo, es la misma, digo, si la tienes ahí, es la misma, no ha cambiado nada, ¿no? Como te dije, es en portugués, porque fue la que utilizamos. De hecho, no he presentado nada en México sobre el proyecto, todo ha sido en Sao Paulo. Entonces, oye, pero, ¿sabes qué? Que mi cámara no está queriendo... Déjame cerrar el otro programa. Que yo creo que... Ah, déjame ver si te puedo llamar. Déjame te llamo de nuevo para ver si aparece mi cámara, porque no está queriendo esta actividad y no sale. Ok. Sal. Ahora sí. Ok. Ok. Ok, la presentación es un poco larga. Y quería un poco rápido en algunas cosas, para un poco la lógica del proyecto y todo esto. Pues dime, cuando quiera, que empecemos. No sé. No, es que yo no puedo poner en mi computadora, porque como la muestro, digo, no puedo... Creo que no se puede hacer el share screen o sí, o se puede, yo no me acuerdo. Sé que se podía, pero creo que Skype quitó esa función. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Igualmente. Pues agradezco mucho que me han invitado aquí a hablar un poco del proyecto piloto de movilidad corporativa que tenemos en la ciudad de Sao Paulo. Voy a empezar con una presentación, no es muy breve, pero me voy a ir un poco más rápido en algunos slides. Es una presentación que dimos la semana pasada justo en Sao Paulo y sintetizo un poco el piloto, dónde están los resultados preliminares y hacia dónde queremos llevar la iniciativa. Bueno, voy a empezar con el slide que es número tres, no? Esta es una asociación entre el Banco Mundial y el World Resources Institute y sobre todo con el sector privado, no? Enfocado a la movilidad en Sao Paulo en puntos específicos. La misión, no? De este, digamos, de este proyecto piloto era reducir la demanda de viajes en carro, en automóvil, no? Con el objetivo de reducir el congestionamiento, no el tráfico que sufre Sao Paulo, por un lado, es el slide cuatro. Y los costos de viaje, no? De los funcionarios, no? De los empleados de las empresas. Y por el otro también, bueno, solucionar un poco el déficit de vagas, de lugares de estacionamiento. Es un problema que tiene Sao Paulo, obviamente, esa solución, la solución no es crear más lugares de estacionamiento, sino más reducir la demanda por esos lugares de estacionamiento. Otro objetivo es un poco mejorar el reclutamiento de las personas y retención de los empleados, no? Esto es un punto importante y lo hemos visto en varias compañías. La cuestión de home office ayuda mucho a retener y atraer personas jóvenes, no? Que buscan esa calidad de vida, sobre todo, no? Poder trabajar desde casa, etcétera, etcétera. Por otro lado, mejorar la calidad de vida, la calidad de vida de las personas, la sociedad en general. Reducir un poco las contaminantes del aire. Y bueno, mejorar la sustentabilidad, no? El slide, el slide 5. Aquí la pregunta es, bueno, por qué nos estamos enfocando en las empresas, no? En aquellos que emplean a los empleados, a los empleadores. Y bueno, por un lado, vemos que Sao Paulo, igual que la Ciudad de México, tienen, muchos de los empleados pasan mucho tiempo en el tráfico. Hasta dos horas llegan a pasar viajes de ida, no? ¿No? Obviamente hay mucho estrés por esa cuestión, no? Hay elevados gastos de transporte, por otro, y eso impacta un poco al, 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 al empleador. Obviamente hay una baja en la productividad por parte de los, este, empleados. Y bueno, el costo, que es el estacionamiento, no? Y bueno, como mencioné, hay un impacto en el reclutamiento y retención de los empleados. Eh, slide 5. Slide 6, perdón. Aquí, bueno, la idea era que las empresas que invitamos a participar, que eran alrededor de 20 en un comienzo, eh, indicaron un llamado coordinador de movilidad, no? Que es el que iba a ayudar a coordinar todas esas estrategias que les voy a poner un poco más adelante. Y desarrolló un programa de movilidad a los empleados, no? Eh, la otra era también distribuir una, eh, una encuesta online, porque lo que queremos saber, bueno, cuáles son los patrones de movimientos que hacen, no? Digamos, de la casa de trabajo que hacen los, este, los empleados. Entonces, la idea era decir, bueno, cómo estamos en comienzo y cómo estaremos al final del piloto, no? Cuál es el impacto que tuvo el piloto. Y bueno, obviamente invitar a todos los empleados a participar en este proyecto piloto. Eh, obviamente hay muchas cosas que tenía que ver para que tuviera éxito el proyecto. Por un lado, apoyo de la dirección, esfuerzo del cordero de movilidad. Y bueno, una cosa importante que quiero destacar es que tienen que existir incentivos financieros. Y también desincentivos. El tener un lugar de asesoramiento gratuito es un incentivo al uso del automóvil. Y cuando empiezas a cobrar el asesoramiento es un desincentivo al uso del automóvil. E incentivo para que utilices alternativas de transporte, no? Ese era el foco del, del proyecto. Eh, el slide nueve, eh, nos habla un poco de dónde está, eh, digamos que la lógica detrás de este proyecto, no? Por un lado tenemos dos tipos de soluciones para el problema del tráfico, no? Eh, por un lado tienes la oferta. Obviamente todos los gobiernos están haciendo todo lo posible para aumentar la oferta y la infraestructura, no? La capacidad del sistema vial, no? Obviamente para hacer más vehículos, entonces más calles, eh, más avenidas, más estacionamiento. Eh, obviamente esto es caro, no hay espacio disponible, ni tampoco sustentable en el largo plazo. Eh, también obviamente cuando hablo de ampliar infraestructura existe ampliación del metro, de sistemas de transporte masivo. Pero aún así uno tiene que empezar a ver un poco hacia la demanda porque no puede seguir construyendo oferta, no? Indiscriminadamente. Eh, el slide diez nos habla de la otra solución. En los años setenta se empezó a ver un poco y decir, bueno, podemos un poco, eh, mover un poco la demanda de todos estos viajes, ya sean en carro o en transporte público, no? Entonces un poco lo que dice, muda el comportamiento de las personas para reducir los viajes de carro, eh, y también los tiempos en que ocurren estos viajes, no? Aquí tenemos, eh, dos fotografías, por un lado es la hora pico abajo, no? Del tren Junta a Palo, y arriba es el mismo metro, solo que en hora no pico. Cuando hablo también de, eh, mover los, eh, los viajes, no? De cambiar esos viajes que son hechos, eh, también se refiere mucho a la hora en que son hechos esos viajes, no? En hora pico de mañana, hora pico de la tarde, cargan mucho el sistema de transporte masivo. Entonces también, eh, queríamos hablar con las empresas diciendo, bueno, por qué no flexibilizas un poco tus horarios para que tus empleados, en vez de llegar a las nueve de la mañana, cuando todo el mundo llega, por qué no lo haces nueve y media, diez, que salga un poco después. O sea, encontrar soluciones un poco más flexibles para intentar encontrar esos horas no pico del transporte público, no? Que es una diferencia brutal, no? Sobre todo en Sao Paulo. Y bueno, aquí otras opciones también es aumentar las opciones de viaje, no nada más estamos hablando de transporte público masivo, que obviamente es el autobús, es el tren, es el metro, sino también existen lo que se llaman fretados en Sao Paulo, que son como shuttles, pequeños shuttles, eh, que existen. Es privado, tú contratas, entonces, este, la idea también es mover un poco los viajes de carro, esos shuttles, no? Que son como vehículos de alta capacidad. Obviamente bicicleta, cuando se pueda, existen varios factores que disminuyen a los, a los empleados de bicicleta, que es un poco la infraestructura que cuentan los edificios de oficina. Si tienen regaderas, locas, etcétera, etcétera. Bueno, caminar, obviamente, y bueno, obviamente el home office o teletrabajo, que es como teletrabajo, como se lo llama allá. Obviamente, la idea es cortar costos para los funcionarios, para los empleados, y bueno, y obviamente las medidas más baratas responden a las condiciones de movilidad, o sea, sustentable. O sea, la idea aquí es, como decía, el automóvil es un costo muy alto para la sociedad, para el individuo también, solo que a veces no se refleja totalmente ese costo, porque el estacionamiento es gratuito para su empleado. Slide 12, es un poco de cómo mapeamos dónde hace el ciclopo. Esa es la encuesta origen y destino de Metro, que es la organización que lo hace, desde 2007. Entonces, eran los viajes donde veíamos que las personas llegaban en carro, y los puntos en morado, ustedes pueden ver que son los centros de, los centros de trabajo. Es donde hay alta visibilidad de lugares de trabajo. Las personas llegan a automóvil. Está el centro, está Avenida Paulista, que es bastante conocida, y después tienen abajo un poco Faria Lima, un poco tienen la área de Berrini, que es donde hicimos el piloto. Entonces, vemos que mucha gente llega, creo que alrededor del 50% de las personas llegan en automóviles en esos lugares, cuando el promedio en la ciudad de Zapal es más o menos el 30%. Bueno, ahí está el slide 13, indica un poco cuáles son estos centros, digamos, financieros o de trabajo, donde están llegando esas personas en automóvil. Bueno, un poco la región de Berrini, es una explicación, obviamente hay unos tráficos brutales ahí, para explicarles en esos edificios, los que están viendo del lado derecho en el slide 14, la fotografía. Las personas tardan hasta 30 minutos en salir del estacionamiento, solo salir a la calle, porque hay tanto tráfico, hay tanto uso de automóvil, perdón, tanto. Obviamente el transporte público está muy lleno, y hay un acceso, una ciclovía ahí cerca, pero no tiene muy buen acceso, es un problema que no fue bien planeado. Tiene dos pasarelas a lo largo de 14 kilómetros, por lo tanto estamos intentando crear más acceso. Una ciclovía que está muy bien. Bueno, el slide 15, a ver un poco cómo lo hicimos, nos acercamos con las empresas, ya se comprometieron a enviar este como link de una encuesta en línea. Mi idea es que empezaran a preparar planos de movilidad, ¿no? Y obviamente colocar incentivos para los empleados. La idea era, cualquier incentivo no tiene que ser financiero, ¿no? Nos encontramos con una empresa que en lugar de empezar a darle la opción a los empleados, en donde decía, bueno, te doy ese asunto gratuito o te doy una membresía para el gimnasio que queda aquí, bajo el equisito, ¿no? Entonces esa opción al empleado, como que ya es un poco más atractivo, ¿no? Y obviamente hicimos la última encuesta para poder tener una evaluación de impacto, por así decir, de cuáles fueron esas mudanzas, esos cambios en el comportamiento de las personas. Bueno, el slide 16 es rápidamente un poco la encuesta, ¿no? Era el baseline, las 20 empresas, 1.054 empleados participaron, ¿no? Estuvimos bastante contentos con eso. El objetivo de la encuesta, como les mencioné, era un poco saber el baseline, todo lo que pasó. Ahorita el slide 17 lo que dice un poco es los resultados del objetivo de la pesquisa del follow-up, que es la segunda pesquisa de la encuesta. La segunda encuesta que fue realizada, que fue para medir esos cambios en el comportamiento, ¿no? De los deslocamientos. Diez empresas al final participaron, o sea, perdimos en el transcurso del proyecto diez empresas, lamentablemente. La historia detrás de eso es variada, o realmente fue una falta de apoyo de la dirección. Tenemos empresas muy grandes, estoy hablando de empresas multinacionales, y el proceso burocrático es difícil. Entonces, también era difícil llegar a quien tenías que llegar para convencerlos de que es un proyecto que valía la pena para ellos. Empresas más pequeñas son las que lograron implementar cosas. Bueno, al final, diez empresas, les digo, 377 empleados participaron en la pesquisa inicial, el baseline, y luego 296 en la pesquisa después. Fue más o menos balanceado, ¿no? El antes y después del número de empleados que participaron en la encuesta. Bueno, slide 18, habla un poco de las empresas que participaron, ¿no? Tenemos CompuWear, Consuelo de Canadá, el Hilton, IBJC, etcétera, etcétera, Toyota. Y el slide 20 es un poco de la encuesta esta. Entonces, les digo, aquí son los viajes un poco que estamos viendo mapeados, ¿no? Entonces, tenemos que más del 50% tarda más de una hora en llegar al trabajo, y eso es solamente de ida, ¿no? Entonces, obviamente vemos que aquí el promedio son 52 minutos, se pierde mucho tiempo en el automóvil, o bueno, en cualquier medio de transporte se utilice, porque las distancias son bastante largas, en Sao Paulo. Aquí hablo un poco del slide 21, son un poco... Nosotros les preguntamos cuál es el modo que utilizaron para llegar, ¿no? Y lo estamos mapeando con relación a la distancia, porque tenemos el origen y el destino de las personas. Entonces, pueden ver que de 0 a 1.5 kilómetros, lo que más se utiliza, bueno, es dirigir, que es manejar, caminar bastante. Y conforme aumentando la distancia, van viendo que va apareciendo uno, un azul que se llama unibus fretado, que es el shuttle bus que les hablaba. Ese es un buen medio de transporte para distancias largas, sobre todo los que vienen del interior de Sao Paulo, ¿no? Y va aumentando un poco el transporte público también, y obviamente caminando pues va desapareciendo, ¿no? Ahí la idea es que en distancias cortas puedas incentivar más que el caminar o la bicicleta. Que son medios bastante efectivos para distancias cortas. Distancias medias, el transporte público o el autobús, el shuttle que les llamamos el fretado. Bueno, aquí el slide 22 es una comparación interesante. Lo que hacemos es personas que manejaron y personas que no manejaron. Entonces vemos el tiempo que llevaron por la misma distancia. Entonces estamos comparando un poco. Si ustedes ven en la columna que dice de 0 a 1.5 kilómetros, las personas que no manejaron, que el supuesto es que la mayoría caminó, utilizó medios eficientes, tardaron menos, ¿no? Ustedes pueden ver que el 60% tardó de 1 a 20 minutos, cuando los que manejaron en esa misma distancia, que tardaron solo el 40% pudo hacerlo de 20 a 0 minutos. Entonces ahí te das cuenta, esta idea de que el automóvil no siempre es más rápido para eso, distancias cortas, ¿no? Ser un poco unas gráficas que colocamos para poder visualizar esto, ¿no? Cómo es que manejarnos siempre es lo más eficiente y sobre todo en distancias cortas. Obviamente por el tráfico y otros factores, ¿no? Bueno, el slide 23 nos habla un poco, el siguiente slide nos habla de, preguntamos a las personas si habían hecho home office en las últimas dos semanas y vemos que el 76% home office, teletrabajo, habían respondido que no. No, pues este era un foco rojo para nosotros intentar incentivar esto del teletrabajo y home office. El 9% que vemos ahí un día, creo que me parece que corresponde a Microsoft, que tienen bastante implementado el home office. Pero y él se llevó una gran parte, ¿no? De esos porcentajes de personas que hacen home office. Pero el resto de las compañías casi ninguna hacía nada. De hecho, la realidad es que casi nadie hacía nada. Bueno, el slide 24 nos habla de alternativas, de horario flexible. Es lo que les hablaba un poco esa semana, regular el trabajo. Vemos que el 89% habla, nos mencionó, que trabajó los cinco días por semana. Y muy pocas personas hacen esto, como se llama, en Estados Unidos lo hacen mucho y se llama alternate week schedule, ¿no? Que dicen, bueno, tú puedes trabajar una hora más durante dos semanas y el viernes, cada dos viernes, lo tienes libre. O puedes trabajar dos horas más y todos los viernes lo tienes libre. Un poco para compactar la semana de trabajo y poder dejar un día libre. Y no tener que hacer ese día de percurso, ¿no? Para el trabajo. Entonces, son como ideas que estamos tratando de incentivar en las empresas. No solo todo lo que tiene que ver con las alternativas de transporte, sino también las alternativas que el empleado tiene con respecto a los horarios, ¿no? Y qué tan flexible es. Bueno, y aquí un poco las preferencias de transporte. En un slide 26, le pregunto a las personas, bueno, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Bajo qué circunstancias? Le preguntamos, ¿en transporte público? El 66%. Tienen varias opciones. Por eso es que no suma 100% esto. Fretado, que es el shuttle, el 88. El 80%. Esto, carona, que es el carpooling o el aventón, como le decimos en México, 83%. Y bicicleta, el 42. En slide 27, lo que nos dice, nosotros le preguntamos a las personas, bueno, cuando hay tres dispositivos de bicicleta, ¿qué condiciones serían importantes para ti poder incentivarte a hacerlo? Tú vemos que el 77% habla que necesitaban regaderas y un armario en el trabajo para poder dejar esto. Muchas veces los edificios nuevos no tienen estas condiciones de infraestructura. Esto es muy simple de colocar, ¿no? Simplemente hay que pensar las y planeras de antemano. Y estos pueden hacer un impacto muy grande en que incentivar a la persona vaya de bicicleta. Tenemos el caso de la Torre de Santander, de Sao Paulo, una torre enorme. De hecho, creo que es la más grande de Latinoamérica, 7,000 empleados tiene esta torre. Y tienen un lugar para bicicletas increíble. Tienen una sala de stretching room, ¿no? Para poder alongar. Para poder hacer este... Bueno, cuando llegas de la bicicleta puedes calentar, lo que sea. Tienes regaderas con shampoo, con todo, etcétera, etcétera. Pero el caso tiene 120 empleados que van de bicicleta, ¿no? Muy extraño para un lugar, ¿no? Como Sao Paulo, en donde casi nadie utiliza bicicleta. Pero esos factores ayudan mucho a Santander. Y bueno, tenemos otras cosas que preguntamos. Esto es importante, mapear un poco las preferencias de los empleados, ¿no? Bueno, el slide 28 es lo mismo para el carpooling. Aquí algo importante. Si ven la columna del lado izquierdo, la que dice acceso, un transporte para casa, ¿no? En emergencia. Bueno, esos son programas importantes en Estados Unidos en donde te ayudan a tener como una red de seguridad. En donde dices, bueno, yo me fui de carpooling, ¿no? Al trabajo. Pero ¿qué pasa si la persona con la que fui regresa antes? Algo sucede que yo me tengo que regresar antes. O después, o lo que sea. Las empresas le dan derecho a cierto número de taxis durante el año al empleado. Entonces, eso ya te ayuda a cambiar un poco tu pertenencia. Bueno, yo tengo una forma de regresarme a casa en caso de que no se pueda materializar mi carpool, ¿no? De regreso. Entonces, es algo que la gente pedía mucho. La idea era institucionalizarlo. Bueno, el slide 29 es lo mismo. Hicimos un poco más. No voy a pasar rápido en esta. Pocas son las preferencias, pero creo que es importante recalcar que hay que hacerlo para poder saber lo que los empleados quieren. Bien, el slide 30 es algo de Sao Paulo. El shuttle bus tiene restricciones. No puedes entrar al centro. Por eso es que tiene un círculo en medio de Sao Paulo. Y esa es una cuestión de política pública, ¿no? Estamos ahí tratando de mover con el gobierno de la ciudad. El slide 31 también lo voy a pasar. Y un poco voy a pasar al slide 33. Aquí lo que recomendamos a las empresas, bueno, es implementar una política de home office para aquellos empleados, ¿no? Que puedan realizar sus tareas desde casa. Obviamente aquí lo que hicimos fue implementar dos proyectos piloto con Sobrat, con Álvaro y Cleo, que ustedes conocen. Dos personas especializadas en home office que hicieron dos pilotos de teletrabajo en dos empresas. Entonces, ahorita estamos ya implementándolo y queremos medir un poco, desmentir muchas de esas cuestiones de que si bajó la productividad de los empleados, etcétera, etcétera. Estamos intentando medir qué es lo que sucedió. Estamos en este piloto bastante interesante. Creo que el 30% de la planta laboral de esas empresas van a empezar a hacer teletrabajo. Creo que dos veces por semana, si mal no recuerdo, dos veces cada 15 días. Pero bueno, es paulatino, ¿no? Para poder hacer eso gradualmente. Y una de las empresas lo que quiere es bajar los costos de la renta de oficinas. Ellos quieren colocar a varios de sus empleados en casa para poder rentar un espacio menor, ¿no? Entonces aquí hay una ganancia en los costos. Y bueno, el otro, cuando dice cadastrar la empresa en caronetas, es registrar la empresa en el servicio de carpooling, que es un servicio de carpooling cerrado, en donde no puedes agarrar carpooling con cualquier persona, sino solamente si eres un empleado de la empresa. Puedes hacerlo y puedes compartir esa red entre varias empresas. Entonces es un sistema que es gratuito, no le cuesta nada a la empresa y te ayuda a tener ese net de carpooling. Y bueno, aquí la cuestión, consultar con los property managers de los edificios sobre mejorar la capacidad de donde guardas las bicicletas y colocar regaderas y armarios, que es lo que no tenía. Es algo, romper un poco paradigmas porque no le ven mucho valor agregado, ¿no? Los property managers, los dueños de los edificios, pero estamos intentando cambiar la mentalidad en ese aspecto, ¿no? Y bueno, compartir los servicios de Shuttle, ¿no? Es lo que queríamos un poco. Me voy al slide 34, 36. Es un poco, voy a dar un poco lo que hicieron las empresas. Una de las empresas, Hilton, le dio una carta, un pequeño paquete a sus empleados, perdón, cuando llegaban, diciendo, bueno, ¿tú dónde vives? Acá. Tú vas a trabajar acá, tienes todas esas opciones de rutas, de transporte, de opciones que en bicicletas son las rutas más seguras y que en transporte público es esto, lo que tienes que tomar, el metro. Esas opciones para que más información al empleado, ¿no? Que es algo importante, darle información sobre las alternativas, ¿no? No decirle, bueno, tienes el estacionamiento del automóvil y tú no tienes opción. Entonces es una forma de incentivar a través de la información. Bueno, el home office, el 37, el 37, el 37, el 37, el home office fue los dos pilotos que implementamos en la empresa de Compu y BGC, que están ahorita justamente implementando este y este no finalizado. Y bueno, por último, quiero decir que también financiaron un poco, subsidiaron el transporte público, BGC, subsidió el transporte público a sus empleados. Y bueno, en vez de descontar el 6% que es por ley, no le descontaron nada. Y eso vimos un incremento en el transporte público como alrededor del 20% de los empleados entrando en el transporte público. Entonces, aquí la idea es que es importante estos incentivos y incentivos financieros. Voy a cerrar aquí, se me acabó el tiempo. La presentación la podemos hacer pública. Está en el website de WRI, pero Andrés se las puede pasar con gusto. Y pues bueno, cualquier cosa, Andrés también les puede pasar mi correo, preguntas, dudas, y pues bueno, podemos comentarlo después por darle seguimiento a esto por correo. Les agradezco que me hayan invitado a esta presentación virtual. Y pues bueno, cualquier duda ya está en el correo y ahí está la presentación. Muchas gracias, Diego. Realmente es muy valiosa las experiencias que nos comentas en cuanto a la movilidad urbana, en este caso de Berrini y de Sao Paulo. Realmente aquí en Costa Rica hemos tenido en las últimas semanas también una situación de caos vial y las alternativas que ustedes implementaron en Sao Paulo, pues pueden ser para nosotros algunas referencias valiosas. Les voy a pasar la presentación. Bueno, no sé si alguna persona aquí tiene alguna pregunta para Diego, en cuanto a movilidad urbana, implementación del teletrabajo propiamente. Si no, podemos seguir con el tema. Siguiente, de Mario Alvarado. Pues no, Diego, parece que ninguno tiene ninguna pregunta por acá. Te agradecemos de verdad tu espacio y el compartir tu experiencia. Gracias, vamos a pasar en la presentación y estamos en contacto. Claro, y discúlpenme que no va a tener en español. Gracias. Gracias, don Diego. Continuamos con la presentación del señor Mario Alvarado, quien funge como director de la Asociación de Desarrollo y Emprendimientos Tecnológicos Inclusivos, ADETIC, quien nos hablará sobre la inclusión social de las personas con discapacidad en la era de las TIC. Gracias. 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 Bueno, mientras nos acomodamos con la presentación de Mario, les voy a hacer un poquito la introducción. Bueno, Mario Alvarado es director de ADETI. ADETI es una asociación de emprendimientos tecnológicos inclusivos. Y lo que se encarga, Mario, es de capacitar a personas con discapacidad. Él brinda diferentes tipos de capacitación en áreas de tecnologías de la información. Ha venido graduando. Mario, ¿cuántos graduados has tenido ya? ¿Cuántas graduaciones? Mario, ha graduado a unas 110 personas con discapacidad. Eso significa una inclusión social y un cierre de brecha digital. Ya son personas que han venido formándose en Photoshop, formándose en diseño de páginas web y en diferentes herramientas que son por naturaleza teletrabajables. Son personas que pueden vender sus productos y sus servicios, no solamente en diferentes lugares de Costa Rica, sino del mundo también. Entonces vamos a escuchar la experiencia de Mario y también su criterio sobre cómo las tecnologías permiten que podamos ser más inclusivos. Después de Mario vamos a escuchar a Javier Caicedo. Javier Caicedo es un ecuatoriano, tiene un programa que se llama Conquito Empleate. Conquito realmente también ha sido un grupo pionero, ha sido un programa pionero en Ecuador. Y básicamente ha tratado sobre lo que es la inclusión social laboral a través del teletrabajo. Entonces han venido capacitando, han venido también sensibilizando en el uso de la tecnología y en diferentes temáticas. Bueno, Diego Canales nos comentaba precisamente sobre los problemas de movilidad y cómo eso empezó la necesidad de implementar el teletrabajo. Y eso, bueno, en esa parte es parecido, excelente. A nuestro caso que a raíz de esta situación de movilidad se le ha dado también un poquito más de atención al teletrabajo. Vamos a escuchar a Mario entonces. ¿Estamos contigo Mario? Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Ofrecerles una disculpa porque en realidad la presentación mía estaba pausada para la OCHI-RESTO, pero bueno, por razones de una cita médica que me hizo imposible poderlos acompañar en este momento. Pero bueno, ya estamos acá. Como bien les acaba de decir Andrea, hemos creado una organización que se conoce con el acrónimo de ADECI, que significa Asociación de Emprendimiento Tecnológico Inclusivo. Bueno, les explico más o menos la forma en que se genera la fuente de gesta, la implementación. Bueno, el asunto es que aquí, si me arrimo mucho no puedo pasar eso porque solo una manito me sirve. Entonces, bueno, les comentaba que ADECI surge como una organización que nace desde el seno de la sociedad civil, de las organizaciones de personas con discapacidad, para responder a una necesidad urgente de la población con discapacidad. Para nadie es un secreto que el proceso de invisibilización sistemático al que ha sido sometida la población con discapacidad, ha incidido de manera directa en la implementación de los planes de desarrollo del minero. Y no hemos encontrado una respuesta firme, ni un plan, ni un programa de desarrollo humano que llegue a satisfacer las necesidades mínimas de la población con discapacidades de la población con discapacidad. Estamos hablando de acceso, de cuestiones tan básicas como acceso al empleo, como acceso a la educación, como acceso al transporte, como el acceso a la cultura. Han sido espacios que han sido vedados históricamente a la población con discapacidad. Y es por esto que se ha generado un sisma desde las mismas organizaciones sociales y hemos empezado a empoderarnos de la realidad que afecta de manera tan negativa a nuestro colectivo. Y es por eso que surge ADETI pretende, entre otras cosas, capacitar a la población joven con discapacidad del gran área metropolitana, sobre todo aquellos que se encuentran en condición de pobreza, pero también no sólo formarlos, sino que también es la idea de estimular un desarrollo integral de la población con discapacidad. Los enfoques en los que nosotros trabajamos es fundamentalmente el paradigma social con un enfoque de derechos humanos. En la capacitación la orientamos a cuatro grandes pilares. El primero de ellos es el de tecnología. Nosotros ya no la llamamos TIC, de hecho desde nuestra organización y a través de la Internet Society estamos proponiendo un cambio de nombre, no queremos decir TIC, sino más bien TIS con doble I, que significaría tecnología de la inclusión social. O sea, el que diga TIC ya no está en nada, hay que decir TIS. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entremos en temas. El teletrabajo es un concepto que está ahora muy en boga y que para la población con discapacidad se revierte de un especial interés, sobre todo porque crea espacios óptimos para que la población con discapacidad pueda acceder al mercado laboral. Sin embargo, hemos estado filosofando, don Jorge Lluveres, este servidor, y Andrea Cuña. Bueno, pero qué ventajas competitivas tiene la población con discapacidad para poder optar al teletrabajo. Entonces, el pretender yo darle un curso de office a un grupo de personas con discapacidad, pues no le están ofreciendo a la comunidad nada que los posicione de manera franca y clara ante los retos que exige el mercado actual. Es por eso que en ADETI nos hemos dedicado a formar más allá de las cuestiones básicas de las tecnologías en estos cuatro pilares que les mencionaba. El primero es el de tecnologías. En tecnologías la estamos trabajando en tres grandes ramas, que sería la implementación de aplicaciones que vienen con un valor agregado. Y ese valor agregado es que toma en cuenta los principios de la accesibilidad, de la usabilidad y del diseño universal. Esos principios se los voy a mencionar ahora a muy grandes rasgos porque la presentación no me da. Eso es un tema para toda una conferencia. También dentro de los mismos servicios en los que se capacita a los muchachos, estamos desarrollando capacidades en el diseño gráfico. En el diseño gráfico pues trabajamos en algunas aplicaciones, entre ellas las de Adobe, en PS6, y temas de archivística y administración y administración de redes. Entonces, también nos formamos en el campo de los derechos humanos, también nos formamos en el campo del cooperativismo, y también ahora muy recientemente estamos iniciando los módulos de teletrabajo. Bueno, vemos que desde la experiencia nuestra, el teletrabajo se puede constituir como una oportunidad laboral, pero también nosotros somos claros que esta no es una solución mágica para toda la situación o todas las condiciones particulares en las que está inmersa la población con discapacidad. Disculpen, es que aquí, o es el micrófono o es la… Mi hermana me dice que por qué yo no ando un paraguas, le digo, bueno, oye, agarro el bastón o agarro el paraguas, pero no puedo agarrar los dos. Bueno, como les mencionaba, el tema acá es un tema, eminentemente un tema de inclusión, y es que el hablar de inclusión en pleno siglo XXI, despierta una paradoja, porque si se habla de inclusión en estos momentos, es porque es evidente que existe la exclusión. Y esto no es ni más ni menos la limitación que tiene nuestro colectivo para poder interactuar con el resto de la sociedad. La accesibilidad a los servicios, el acceso a los derechos, todos estos elementos limitan de forma importante el desarrollo integral de la población con discapacidad. Y es que, lamentablemente, y sobre todo en los países de Latinoamérica, todavía se persiste esta visión asistencialista hacia la discapacidad. ¿Y qué significa esto? Aquí se considera que a un muchacho con discapacidad es mucho más fácil darle una pensión de 70 mil colones, quede sucede encerrado en su casita, no hable, no chiste, no diga nada, ahí está yo. ¿Qué el crear espacio para que esta población se vaya integrando a la comunidad? Esto es un reto muy importante que tiene la sociedad. Nosotros, como colectivo con discapacidad, no recibimos acceso a cuestiones tan básicas como el trabajo. Y es que, señoras y señores, también tenemos que tener claro que cuando un derecho es para unos cuantos, eso no es un derecho, eso es un privilegio. Y, lamentablemente, para la población con discapacidad, el acceso a estos espacios se han convertido en eso, en un verdadero privilegio. Y, lamentablemente, el Estado y la sociedad costarricense ha considerado siempre postergable todo tema que tenga que ver con la población con discapacidad. Vamos a hablar de algunas cifras que a nosotros, como población con discapacidad, y supongo que al resto de la población nos debe sentir un poco inquietos. Recientemente acabamos de pasar el censo del 2011. En el censo del 2011 se hizo una única pregunta en el tema de desarrollo social relacionado con la población con discapacidad. No nos convencen las cifras que nos emite el INE. Consideramos que existen serios sesgos que denunciamos incluso antes de que el ítem saliera en el censo. Sin embargo, como es costumbre, no fuimos escuchados. Por eso voy a tomar cifras más bien de la Organización Mundial de la Salud. Se estima, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y también del Banco Mundial, que aproximadamente el 15% de la población con discapacidad vive, de la población vive con algún tipo de discapacidad. En América Latina estamos hablando de que más del 83% de la población con discapacidad vive por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando, y esto con cifras del censo del 2011, que menos del 25% de los jóvenes o de las personas con discapacidad en Costa Rica termina la educación primaria. y ahora en años futuros también podemos considerar que la discapacidad en la prevalencia de los adultos, en la población adulta mayor va a incidir de manera directa en los números que nosotros estamos presentando ahorita. Nuestra población cada vez está siendo mayor. y de alguna u otra manera lleva intrínseco este cambio a una prevalencia en cuanto a la discapacidad. Estamos hablando que en América Latina entre un 80 a un 90% de la población con discapacidad se encuentra desempleada. En Costa Rica, según un último informe que acaba de hacer la agencia japonesa de cooperación YICA con el ente rector, se indica que cerca del 96% de la población con discapacidad se encuentra desempleada. El 4%, nosotros estimamos que de ese 4%, más de la mitad de ese 4%, que es lo único que está trabajando, se encuentra en el mercado informe o en el sector informe. ¿Por qué lo estimamos así? Porque un estudio que le hicimos a la Universidad de Costa Rica nos está indicando que apenas de toda su población, apenas el 0.5% de la población estudiantil es persona con discapacidad y los que terminan una carrera profesional que son personas con discapacidad no llegan ni siquiera al 0.2%. Bueno, ante estas cifras pues yo creo que todos nos quedamos palmados de ver cuál es la realidad y el entorno tan agresivo que tenemos que enfrentar nosotros como colectivos. En algunos espacios me han dicho mira Mario, pues sí, definitivamente estamos convencidos que las cifras a ustedes no los favorecen, pero los favorece el hacerse a un lado. Pues miren, lamentablemente a estas alturas han tratado a nuestra organización como un gueto, pero bueno, no nos queda otra que la misma población con discapacidad tomar la rienda de su propia gente porque en caso contrario no se haría absolutamente nada por eso. Bueno, en cuanto a la clasificación de las discapacidades en Costa Rica se firmó en el 29 de septiembre del año 2008 la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo aquí se hablan de tres tipos de discapacidades las cognitivas, las sensoriales que estarían las visuales y las auditivas y las discapacidades físicas. Los tipos o las causas de esta discapacidad, bueno, hay algunas discapacidades de carácter congénito o de nacimiento por enfermedad, por accidente o por enfermedad. y también hay alguna legislación en el país que promueve la inserción de la persona con discapacidad en todos los espacios y eso no excluye al trabajo. Por ejemplo, podemos hablar de la Ley de Igualdad de Oportunidades que en su artículo 23, bueno, en el capítulo 2, en el artículo 23 habla acerca del derecho o el acceso al trabajo y se dice que el Estado garantizará a las personas con discapacidad tanto de zonas rurales como urbanas el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y sus necesidades. La convención que es la Ley 8661 que justamente el 29 de septiembre estaría cumpliendo cinco años y que es de carácter supralegal, de hecho es la primera legislación de derechos humanos que lanzó la Organización de Naciones Unidas en el siglo XXI e indica en este artículo 27 que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar pero no solo a trabajar sino en igualdad de condiciones con las demás y ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante el trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible para las personas con discapacidad. También hablamos de la Ley 8862 que es la Ley de Inclusión y Protección Laboral de la Persona con Discapacidad. Esta ley como muchas otras tantas en este país quedó en letra muerta porque ustedes saben que se congelaron los puestos para ingresar al sector público y por tanto este 5% que le garantizaba este acceso a los empleados, a las personas con discapacidad, al sector público quedó en el papel porque no se puede e igual los puestos eran administrados por el asunto es que las personas con discapacidad tampoco podrían optar a esto porque la idoneidad y la calidad de los puestos exigen una enorme cualificación de parte de los usuarios. El servicio civil lanza los puestos para la población con discapacidad y estos puestos no pueden ser ocupados porque la población con discapacidad no cumple con el mínimo del perfil que se requiere para ocupar. ¿Por qué? porque no hay acceso a la educación. Así es. Ya iba a entrar al tema del teletrabajo quedando claro de que… Bueno, nada más los dejo entonces con una frase de Amartya Sen que es premio Nobel de Economía un profesor de la Universidad de Harvard. Él nos decía que el desarrollo es construir las capacidades de las personas para que tengan la posibilidad de forjarse una vida digna. En eso hemos estado trabajando esperamos que con estas sinergias que ahora estamos creando con don Jorge Lluver desde la Comisión Nacional de Teletrabajo con el SID y con algunas otras instancias con las que ya hemos suscrito algunos convenios como lo es RACSA como lo es la Sociedad de Seguros de Vida del Ministerio Nacional como la hemos suscrito también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología se abran los espacios en las diferentes instancias de este país para que consideren a las personas con discapacidad personas aptas para desarrollar este tipo de actividades teletrabajables. Siempre le he dejado ver a don Jorge Lluver la necesidad del desarrollo de un diagnóstico de teletrabajo un diagnóstico país porque en la población con discapacidad sabemos que no todos los trabajos son teletrabajables y también sabemos que todos los trabajos teletrabajables no los podrían desempeñar la población con discapacidad por eso es que requerimos de un diagnóstico pronto para poder perfilar hacia donde nosotros formamos a la población con discapacidad y podemos ir eliminando estas brechas que nos separan tanto del resto de la población. Es un llamado a la conciencia y es un llamado a que se nos considere antes de discapacitados personas que también somos poseedoras de derechos y que como tales los estamos exigiendo. Creo que ya este año hemos desarrollado cuatro marchas en este país exigiendo nuestros derechos. Esperamos que en la presentación crea algún tipo de incidencia toda la información que ustedes requieran en cuanto al teletrabajo y la accesibilidad y la población con discapacidad me la pueden solicitar esta presentación mi correo electrónico se los dejo ahí el teléfono en el que me pueden localizar no deje el sitio web pero sería adetitr.org y estaríamos en la mejor disposición de poderles colaborar en todo lo que ustedes prefieren. Que tengan muy buenos días. Gracias don Mario. Continuamos con la presentación del señor Javier Caicedo coordinador de la Bolsa Metropolitana de Empleo proyecto Conquito de Ecuador quien viene a compartir su experiencia con Quito desde la inserción laboral en teletrabajo. Bueno gracias con Javier se nos ha atrasado cinco minutitos vamos a empezar con Fabián Fabián es de un sindicato UBJET de telecomunicaciones de Argentina y vamos a comunicarnos con Fabián en este momento y ahorita cuando entre Javier nos comunicamos con Javier hola Fabián ¿me escuchas? Sí ¿cómo te va? buenos días Andrea ¿cómo estás? Hola Fabián muy bien aquí estamos pues reunidos precisamente en este tema del Día Internacional del Teletrabajo y con ganas también de escucharte a ti escuchar la experiencia de UBJET del sindicato allá en la Argentina ¿cómo les ha ido en esta aplicación? y con ganas de escuchar cómo ha sido esta dinámica Fabián bueno muy bien primero les mando un gran saludo a todos los hermanos de Costa Rica a Jorge que lo estoy viendo a vos Andrea a todo a todo a todo el equipo y bueno realmente para la para la gente que está ahí presente les comento que nosotros a nivel de sindicato con el tema del teletrabajo hasta el momento esto nos ha ido muy bien nosotros representamos a la unión del personal jerárquico de empresas de telecomunicaciones que somos un gremio básicamente con el personal jerárquico y todo esto es fruto y gracias al trabajo conjunto entre ministerio ministerio de trabajo acá de la de la de la de la nación y y bueno los actores no que aparte como somos nosotros los gremios los trabajadores y las y las empresas realmente nos fue nos fue muy nos fue muy bien en base a que se ha generado un ambiente de confianza lo importante lo importante es eso que el ministerio el gobierno genere un ambiente de confianza y que la actividad sea sea regulada nosotros el teletrabajo lo entendemos como una herramienta válida para complementar nuestro nuestro trabajo que básicamente somos trabajadores presenciales pero a través de esta nueva modalidad del teletrabajo esta nueva modalidad de trabajo como es el teletrabajo la gente bueno nuestros compañeros nuestros representados les interesa mucho en que simplemente porque nosotros trabajamos en empresas de telecomunicaciones precisamente y realmente nos ha ido bien la hemos realizado encuestas la gente está muy muy contenta en ese sentido porque bueno el teletrabajo reduce todo lo que es el estrés laboral el estrés de traslado sobre todo en las grandes ciudades se puede conciliar mejor el trabajo la vida familiar con el trabajo así que bueno estamos avanzando en ese sentido nosotros como gremio al principio hace ya algunos años que estamos con esto del año 2009 por ahí había cierta confianza pero precisamente como se ha creado el ambiente como para avanzar en estos temas y también acá en Argentina están la metodología los procedimientos de negociaciones paritarias donde ambas partes tanto la parte empresaria como la parte sindical pueden sentarse a negociar sobre cualquier tema y avanzar al respecto entonces eso eso facilita el tratado del tema ¿no? y poder avanzar después bueno nosotros entendemos que el teletrabajo tiene que tenemos bueno básicamente el principio nuestro es que el teletrabajo es una herramienta válida para complementar nuestro trabajo bajo relación de dependencia y a su vez tenemos una regla del teletrabajo donde el teletrabajo debe proveer beneficios económicos positivos para todos los representados para todo el colectivo y también debe proveer mejores condiciones laborales en este caso por ejemplo la conciliación trabajo familia mejora el clima laboral así que bueno realmente no fue bien pero hay que estudiar el tema hay que estar dispuesto a hacerlo y avanzar en un ambiente de confianza Fabián también podemos hacer algunas preguntas al auditorio si te parece si que pregunten por favor como no si si alguno quisiera hacer algún comentario alguna pregunta directamente a Fabián sobre algún aspecto del teletrabajo del tema sindical sino para que él continúe digamos algunos aspectos que trae Fabián tal vez nos puedes comentar sobre los principales retos que ustedes vivieron al aplicar o al implementar el teletrabajo cuando ustedes estaban pues introduciendo este tema cuáles fueron los principales desafíos y cómo los fueron enfrentando también bueno uno el primer desafío fue ponernos a estudiar el tema porque precisamente era era una modalidad nueva de trabajo y no y no estábamos en precisamente no estábamos en el tema no sabíamos en qué iba cómo cómo se iba cómo iba a seguir esto pero después la gente nuestra uno de los principales desafíos porque nuestros representados no sabían a ver si iban a perder los derechos y precisamente nada que ver acá con el tema del teletrabajo nosotros como gremio somos el primer gremio de la república argentina donde pudimos lograr hacer un acuerdo individual de teletrabajo que firman nuestros representados y entonces en ese acuerdo en ese acuerdo individual se enfatizan todos los derechos que ya vienen teniendo y tienen nuestros representados entre o sea se respeta la se respeta la jerarquía se respeta la relación jerárquica de dependencia nosotros aplicamos el teletrabajo por ejemplo en tres días por semana tres días por semana se teletrabaja en el domicilio y dos días por semana se trabaja en la empresa entonces también el lugar de asiento es el mismo para los compañeros dependen de la misma jefatura se respeta la misma cantidad de horas semanales que tenemos que trabajar en nuestro caso son 40 entonces todo eso hace que el teletrabajador se sienta mucho más seguro y de que precisamente esto el teletrabajo es para mejorar las condiciones y no para precarizar así que ese fue uno de los grandes desafíos haber logrado el acuerdo el acuerdo individual para que nuestros teletrabajadores se sientan tranquilos también tener la misma posibilidad de carrera o sea no se altera nada pero se plasmó y se escribió en un acuerdo perfecto Fabián muchas gracias no sé si si tienes alguna otra comentario o para ir finalizando tu presentación Fabi para ir también pues concediendo el espacio al siguiente expositor que tenemos ¿cuáles serían tus palabras finales para la implementación del teletrabajo aquí en Costa Rica desde los diferentes grupos sociales organizados instituciones y demás sí yo pienso que nosotros lo pudimos hacer porque hubo voluntad de las partes así que entiendo que en Costa Rica está generando o está generado ya un ambiente un ambiente a nivel político de poder conversar entre partes empresa gobierno y sindicato este tema y es cuestión de ponerse de sentarse y que el teletrabajo sirva para mejorar las condiciones con ese objetivo y generar también trabajo decente así que bueno yo les agradezco realmente el espacio el tiempo les mando un gran saludo a todos los hermanos costarricenses y quedamos a disposición para lo que necesiten así que cuando nos quieran consultar no hay problema un gran saludo para vos Andrea y para Jorge y para todo el equipo también y para toda la gente muchas gracias Fabián bueno realmente pues muy valiosa tu experiencia pues luego nos haremos una reunión y comentaremos otros aspectos muchas gracias Fabián que la pases muy bien gracias igual bueno vamos a ir rápidamente y por solo unos 10 minutos con el señor Javier Caicedo ahora sí que está en línea Javier nos va a hablar rápidamente sobre este proyecto con Quito y vamos a comunicarnos con él vamos a tener después de esto pues una mesa redonda con algunas instituciones y algunos actores vamos a hacer brevemente unas preguntas para que también ustedes puedan pues conocer la experiencia de ellos y el criterio en materia de teletrabajo hola Javier ¿cómo está? hola Javier ¿nos escuchas? no te escucho nada hola Javier creo que hay algo con tu computadora porque te ven ay ve gracias detalle ah pero no me lo no tiene razón está está cerrado pero no lo no me lo desactiva y no sé por qué no y por qué no ve que está en rojo Javier Javier te vuelvo a llamar dame un segundito pero entonces pongamos esta cosa que es un marzo en la pantalla así en la pantalla así si ahí vamos a ver 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 Bueno, vamos a hacer un último intento con Javier y si no lo dejamos pues para otro momento. ¿Para pasar a la mesa de dónde? No, Javier, Javier tampoco lo he visto. No, Javier, tenemos un problema con Javier. No, Javier. No, Javier. Gracias. Directora del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, SID. Con el tema, testimonio del teletrabajo, casos exitosos del SID. Entrevista. Creo que mejor pasamos de una vez a la mesa redonda, como bien lo indica. Vamos a tener un foro muy diverso, vamos a tener el honor de contar con Fabio Chávez, que representa al DEICE, vamos a tener aquí esa versión sindical. Bienvenido, Fabio, adelante, por favor. Además de Fabio, vamos a tener el honor de contar con Juan Manuel Campos, él es un experto en tecnologías de la información y comunicación. Bienvenido, Juan Manuel. Juan Manuel nos va a comentar diferentes aspectos sobre la materia TIC. Este foro también va a estar abierto a sus preguntas, a sus comentarios, así que en el momento en que terminemos la ronda de preguntas, también pueden iniciar con la suya. También vamos a tener el honor de contar con don Gustavo Solórzano, de COSEVI. Don Gustavo es uno de las jefaturas que implementan teletrabajo en COSEVI. Bienvenido, Gustavo. Es un honor para nosotros contar con tu participación el día de hoy. Y a don Xiomar Delgado, que no lo veo que se hizo. ¿Quién está? ¿No está? Ok. Muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar con este foro. Realmente les agradecemos la participación de ustedes el día de hoy y vamos a dialogar precisamente sobre teletrabajo y en qué perspectiva nos pone el teletrabajo actualmente. Vamos a iniciar con Fabio, con esta vertiente sindical, Fabio. Y vamos a… vimos la presentación de don Mario sobre inclusión social laboral. Tenemos también, pues algunos… ¡Ay, muchas gracias! Tenemos también algunos proyectos a nivel de inclusión social laboral. Bueno, no sé si Jorge le da su micrófono, por favor, a los compañeros. Muchas gracias. Fabio, ¿de qué forma crees que se pueda considerar el teletrabajo que pueda favorecer la inclusión social, pues especialmente los grupos más vulnerables? Llámese personas que están en lugares alejados, mujeres de hogar, jóvenes. ¿Cómo crees que el teletrabajo pueda, digamos, favorecer estos grupos? Muchas gracias por la invitación, Andrea y Jorge Lluvere. Y una felicitación a todos los organizadores del evento, a nuestros hermanos de toda Latinoamérica y por supuesto a nuestros compañeros y compañeras aquí en Puerto Rico. Bueno, pertenezco al sindicato de ICE, pero soy coordinador de los sindicatos del ICE. Yo creo que estamos apoyando, no desde ahora, sino este esfuerzo y este paradigma del teletrabajo. Tengo mi doble condición de dirigente sindical, pero también, en toques informales, que soy teletrabajador. Yo puedo contar la historia casi completa desde las dos versiones. Y tal vez te apuntaría a la primera, porque ahora que estaba sentado ahí atrás, nadie me vio, pero estaba sin los zapatos. Me había quitado los zapatos, en media, si se me olvidó que estaba en un escenario como este, pensé que estaba trabajando. Entonces, para darle una muestra más o menos de lo que puede ser este trabajo, inclusive en la comunidad y la flexibilidad que tiene uno como trabajador. Y efectivamente, yo tengo que decir que la experiencia personal ha sido muy gratificante, no sólo para mí, sino para mi familia. Inclusive, en algún momento, los roles en la casa se cambiaron. Mi compañera también trabaja, entonces más bien ella, yo la esperaba para darle de comer y hacer el almuerzo y esas cosas que normalmente hacemos conjuntamente. Y también en la familia, por supuesto, que fue de mucha mayor calidad. Pero puedo contar historias también en el tema de inclusión, que por ejemplo, un caso muy concreto, que le acabo de comentar a dos compañeros ahora tomando café, de una compañera que vive en Turrialba y todos los días viajaba a las cuatro de la mañana hasta el trabajo y llegaba a las nueve, diez de la noche a la casa. O sea, ahí llegaba los sábados y domingos, eran los días nada más para dormir, para recuperar fuerzas, para seguir trabajando. Hoy es una compañera que está teletrabajando, solamente va un día por semana y es una persona feliz, integrada a su familia y cambiada su realidad totalmente dentro del criterio, inclusive hasta para la empresa de productividad, mucho mejor porque era más inclusive de lo que podía dar ella cuando estaba trabajando. Entonces, yo creo que también don Mario, don Mario que estuvo anteriormente, compañero de la asociación, fue muy elocuente en sus planteamientos de cómo hacerlo. Yo quisiera tal vez a diferencia, tal vez don Mario, ver el tema del teletrabajo como una oportunidad, una oportunidad no de ahora, la tecnología ha dado mayores oportunidades a los grupos más sensibles. Yo recuerdo, por ejemplo, como técnico en telecomunicaciones, que era mi primer trabajo y ahora trabajo en técnico en formación profesional, además de sindicalista, pero por ejemplo, cuando era técnico, los equipos que usábamos, eran equipos muy pesados, difícilmente una mujer podía trabajar en eso. Se ve que al salir, un esfuerzo físico muy grande. Bueno, con las nuevas tecnologías, ya cuando son tarjetas y esto ya por software y todo lo demás, ya la mujer se ha integrado también más en los campos del hombre, que antes se lo decían los hombres, en profesiones físicas. Entonces, ese es un problema de la tecnología, una ventaja de la tecnología. Y en esto también del teletrabajo implica, yo lo veo como una oportunidad para ciertos sectores excluidos, porque se han mantenido un poco más excluidos dentro de las sociedades y el desarrollo. Entonces, yo lo veo más bien en ese contexto, una oportunidad para ellos. Lógicamente que esas oportunidades hay que aprovecharlas, hay que profundizarlas para que realmente se hagan efectivas, como lo decía efectivamente Don Mario, que se quejaba, y me parece que mucho tenía razón. En el tema de cómo promover desde el descentralismo el teletrabajo, decente, digno, bueno, también Don Fabián, de Argentina, yo que fue también su exposición rápida, pero lo estaba mencionando, eso es uno de los desafíos que nosotros tenemos, cómo conservar los derechos laborales desde una perspectiva, de una cultura totalmente diferente a la que normalmente se da. Yo quisiera ponerlo en dos ámbitos, porque viene después lo demás, porque estamos en un proceso, yo diría que en un proceso de transición, un proceso de transición donde lo que se ve es el teletrabajo como una herramienta efectivamente necesaria, pero desde la perspectiva fundamentalmente de que se quiere implementar ahora. pero yo lo vería en esa perspectiva ahora, digamos, como un escenario, pero también quiero verlo como el escenario futuro, que es una realidad. Y en el escenario actual, por ejemplo, que yo lo siento como una etapa de transición, como una etapa de implementación y de convencimiento, digamos que es en la etapa que ya estamos, lo veo como una realidad, o sea, yo no veo el teletrabajo como si es una situación de que si se podrá o no se podrá, es una realidad. Y así lo hemos visto desde la perspectiva del movimiento sindical, por lo menos dentro del ICE, es una realidad que se va a dar si se quiere o no se quiere, es una realidad que se va a dar en el presente y en el futuro y mucho más profundamente. Entonces tenemos que adaptarnos a esas nuevas realidades y ahí están los desafíos del movimiento sindical, por ejemplo, de cómo mantener los derechos, de cómo crear una cultura de diferente, porque no es lo mismo los derechos dentro de una institución pública, privada o dentro de la casa, por ejemplo, trabajando como teletrabajador. Y uno de los desafíos que tenemos es eso, cómo integrar a nuestros compañeros, como ya lo decíamos, a través de convenios directos, digamos, que se firma un documento, lo decía don Fabián, pero también cómo los convenios colectivos donde defenderemos los derechos. Yo quería tal vez más bien ampliarme, bueno, con esto quiero decir que el movimiento sindical dentro del ICE no solamente está de acuerdo, sino que promueve el tema del teletrabajo como una alternativa, una solución, no solamente para todo lo que se ha planteado aquí, digamos, el tema del ahorro de energía, de combustibles, el problema de la capa de ozono, el problema, sino también en la calidad de vida, en la calidad de vida de las personas, en la calidad de vida y en la productividad, porque se complementan una cosa o la otra, entonces esto para nosotros desde la perspectiva, más siempre es un tema que es ganar, ganar todos. Y desde esa perspectiva nosotros estamos totalmente de acuerdo. Más bien las inquietudes y los escenarios que nosotros tenemos de preocupación son a futuro. Porque ahora en la etapa de transición, y si lo vemos es en la etapa, sobre todo en el sector público, en el sector público, pues la situación tecnológica de cómo facilitar y resolver muchos de los problemas, que lo podemos resolver a través del teletrabajo, pero mañana cuando no sea un problema de esto, sino que sea una realidad, cómo se va a actuar. Por ejemplo, la preocupación es cómo la legislación laboral y los derechos se van a mantener, no solamente en lo que está actualmente, sino a futuro. Cuando esto ya sea una realidad más palpable, cuando ya las contrataciones no sean en las instituciones públicas, sino que sean directamente como teletrabajadores, por ejemplo. O sea, a futuro, estamos hablando de si alguna empresa va a contratar. El ICE puede llegar y decir, bueno, necesitamos contratar mil personas o 500 personas, pero por teletrabajo. ¿Cómo hacer? Porque ahora estamos hablando de una conversión de gente que no estaba en teletrabajo, que pasa teletrabajo. Y entonces ahí ganar todo el mundo, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero cuando ya seamos solamente teletrabajadores, ¿cómo se va a comer eso? ¿Cómo se va a actuar? ¿Cuáles son las condiciones laborales en que se va a trabajar? ¿Cómo lograr que no se precarice, por ejemplo, el tema de los teletrabajadores, no solamente en el sector público, sino en el sector privado? En el sector privado, por ejemplo, si no se contrata la gente y se le exija, por ejemplo, tener ya su equipo, su computador, su sistema, entonces ¿cuánto le pagan? Y ya empiezan a surgir una serie, digamos, una alta demanda, por ejemplo, de gente de oferta de trabajo, en esos criterios, entonces sabemos que la alta demanda de algo siempre tiende a la baja. Y ahí, ¿cómo lograr que la empresa privada, o sea, mantengamos un equilibrio en la empresa pública, en la empresa privada, para que no se precarice el trabajo? Porque lo que podemos lograr, el día de hoy, que nos sirva de experiencia para mantener esos derechos laborales y esas conquistas y esa calidad de vida que nosotros pretendemos para futuro. Y en esa línea, justamente en esos retos, ¿cómo promover ese cambio cultural? Bueno, lógicamente eso tiene que darse con base a la experiencia que vamos acumulando a partir de, no de ahora, sino que desde el momento en que se está promoviendo el teletrabajo, o sea, tratar de que lo que se tiene en este momento sea un resultado, digamos, de un acuerdo social entre todas las partes, estamos hablando empleadores, trabajadores y gobierno, y podamos, como decía el mismo Fabián, poder llegar a entendimientos desde ahora, desde ahora y crear las condiciones normativas, las condiciones legales y de contratación que garanticen un equilibrio entre todas las partes. Yo creo que en ese sentido el movimiento sindical que nosotros promovemos por lo menos, estamos totalmente convencidos de que tenemos que hacerlo inclusive ya, ya, antes de que venga, digamos, esa oleada ya de, digamos, de consolidación, digamos, de la era tecnológica. Ahora, esto es un proceso también, ¿verdad? el teletrabajo se da en condiciones no solamente de que queramos, sino que tiene que haber, bueno, las pistas de información, el ancho de banda, la infraestructura tecnológica que requiere cualquier sociedad o cualquier país para poder realizar eso, eso tiene un costo y también no todos los países lo pueden hacer, eso se da en los países desarrollados y yo creo que entonces el país tiene que buscar como una, como una, una estrategia de país, precisamente ir hacia eso y a mí me parece que este esfuerzo que se ha hecho, no ahora, es que a lo mejor si Juveria aquí presente que ha sido, digamos, que ha hecho un gran esfuerzo desde hace mucho tiempo para esto, tiene que dar su consolidación efectivamente, pero lo que se está haciendo con el Ministerio del Trabajo me parece muy interesante y creo que el movimiento sindical no puede negarse absolutamente nada de eso, al contrario, tiene que ser un actor fundamental en la defensa precisamente de que estas conquistas y la calidad de vida de los trabajadores se mantenga en un ganar todos. Yo creo que con esto más o menos hago un balance de nuestro pensamiento que le tengan la seguridad de que efectivamente nosotros estamos casados y comprometidos con este gran esfuerzo que nos parece que es una visión del futuro. Muchas gracias, Fabio. Muy bien, eso es su soporte. Vamos a seguir con el panel y las preguntas van a ser al final del mismo. Don Gustavo, realmente retomando las palabras de Fabio sobre estos retos que tenemos y que el cambio cultural es paulatino y que va en una etapa de evolución, ¿verdad? ¿cuál sería para ti en tu experiencia también como jefatura que implementa el teletrabajo los principales retos que se enfrenta una jefatura y cómo poder superarlo? Fabio, exacto. Gracias. Gracias. Primero, quiero empezar por agradecer la oportunidad de estar aquí presente, para mí es un honor. Muchas gracias, don Fabio, muchas gracias, Andrea, gracias a todos ustedes por estar acá. Mire, los retos han sido muchos. Bueno, primero, decir que no estoy habituado a estar frente a auditorios de este tipo, entonces, pues, quizá el pánico escénico me traiga algunas dificultades, ¿verdad? Pero, si quieres que, casualmente, uno de los grandes retos que hay que lograr solventar es enfrentarse al miedo, ¿verdad? Yo sé que a casi todos ustedes dentro de sus organizaciones les puede dar miedo empezar con algo que es tan distinto como el teletrabajo, ¿verdad? Porque es cambiar todo el paradigma de cómo es que se desarrollan las relacionaciones laborales dentro de las empresas y la verdad es que a mí me dio mucho miedo cuando empezamos porque nosotros dentro del gobierno central fuimos innovadores o emprendedores o… ¿cuál fue la palabra que utilizó don Jorge la vez pasada? Pionero, yo trabajo para el Consejo de Seguridad Vial precisamente en la unidad de impugnaciones de boletas de situación de San José básicamente nosotros nos encargamos de resolver los reclamos o las apelaciones cuando las personas no están conformes con las boletas que les confeccionan los oficiales y en realidad en nuestra oficina el teletrabajo no fue algo que surgió después de un análisis amplio y detallado de cuáles eran las necesidades que teníamos sino que más bien surgió ante una ola de acontecimientos que lo hicieron interactivo teníamos problemas de espacio entonces eso fue como el empujón que dio avance a este proceso ¿verdad? y en buena hora porque tal vez no nos hubiésemos atrevido porque yo entiendo que para las altas esferas de la institución pues era una apuesta arriesgada y a mí también me daba mucho miedo y traté de disimularlo con los compañeros y traté de ser positivo pero es normal el miedo es algo normal es algo instintivo ¿verdad? es algo que nos además no tiene por qué ser negativo sino que nos ha permitido sobrevivir pero hay que hay que aprender a enfrentarse al miedo otro de los problemas o de los desafíos que teníamos para la implementación del teletrabajo era la cuestión esta del análisis de cuáles son los procesos que pueden ser teletrabajables y cuáles son los perfiles de aquellas personas que pueden ser teletrabajables yo creo que de eso ya se ha hablado bastante en este tipo de foros pero es algo importantísimo es algo medular si usted quiere que el teletrabajo sea una apuesta a lo seguro que en realidad lo es tiene que empezar por determinar claramente cuáles son aquellas labores que resultan teletrabajables y cuáles de nuestros compañeros tienen lo que se necesita para poder teletrabajar porque no es a cualquier persona que vamos a mandar a trabajar fuera de la oficina ¿verdad? hay gente que es muy dispersa hay gente que es muy desordenada hay gente a la que le cuesta entonces es necesario que se haga un análisis de cuáles son las fortalezas y las debilidades del personal con el que contamos para saber si podemos mandarlos a teletrabajar es también importantísimo tener que es importante explicarle a las personas a los colaboradores a las personas que van a teletrabajar en qué consiste el teletrabajo porque tienen que ser conscientes de que en primer lugar el teletrabajo está diseñado para generar un impacto positivo en el servicio que se brinda en segundo lugar está diseñado para traer beneficios a la institución para la cual laboramos y en tercer lugar no menos importante pero en tercer lugar está también el elemento humano de cómo beneficia la aplicación del teletrabajo al funcionario esos son los tres enfoques positivos en los que podríamos sintetizar los beneficios que trae el teletrabajo pero además hay que concientizar al resto de la institución porque mucha gente puede pensar viste aquella gente se fue para la casa debe estar tirándose la rico ah sí debe estar cocinándole cosas ricas al esposo ese tipo de clichés que existen alrededor de la figura del teletrabajo por lo cual es importante también tratar de no utilizar la frase esta de trabajo en casa porque no necesariamente es en la casa hay que tener una visión más amplia de lo que es el teletrabajo es importante también definir mecanismos de control de supervisión por supuesto que hay beneficios palpables como el más obvio es la productividad en el caso nuestro eso se explica por varias razones y principalmente es porque la gente tiene más tiempo para trabajar porque se reduce el ausentismo debido a que hay menos llegadas tardías la gente se incapacita menos se da esto de que muchas veces llegamos al trabajo con una gripe jalando motos como es mi caso el día de hoy y eso no es bueno porque llegamos al trabajo a servirlo si está la gente teletrabajando una gripe quizá no le impida trabajar y en situaciones normales se habría incapacitado para no llegar a contagiar a los demás pero en su casa no le afecta tampoco le afecta el salario puede seguir trabajando desde su casa se reducen las incapacidades se reduce la necesidad de estar otorgando permisos a la gente porque la gente tiene mayor posibilidad de disponer de su tiempo y una de las cosas más importantes que hace que el teletrabajo sea beneficioso para la producción es que nos evitamos eso de ponernos al día todo el mundo llega a la oficina y parece que yo entiendo que la necesidad de socializar es importante pero muchas veces si uno se pone a pensar en cuánto tiempo pierde poniéndose al día en cuestiones tan banales como hablar del clasicazo del fin de semana pasado o de qué cocinamos la noche anterior o de cómo están nuestros hijos ese tipo de cosas que tal vez son importantes para mejorar el ambiente entre los compañeros pero que en el teletrabajo no se dan porque las personas prácticamente que se sientan es a trabajar y no invierten tiempo no invierten tanto tiempo en ese tipo de cosas que no se reflejan números para la administración ¿verdad? además de que se mejora muchísimo el ambiente laboral yo trabajo con abogados nosotros somos una oficina en donde hay donde vemos cerca de 16 abogados y como 5 compañeros que se dedican a funciones administrativas y los abogados tenemos una forma de ser bastante particular ¿verdad? a nosotros se nos educa más que todo como para defender nuestra posición más que para conciliar ¿verdad? entonces muchas veces el ambiente de trabajo en la oficina no era el mejor porque constantemente entre tantas personas con formas de pensar tan diferentes existían algunos roces ¿verdad? eso no era no era no era algo que fuera excepcional por lo general entre tanta gente siempre había uno molesto con otro y ahora eso se redujo porque por supuesto que cuando la gente llega, llega con otra actitud ¿verdad? ya no llega tanto con sangre en el ojo sino que más bien llega a ver a las personas que tienen mucho tiempo de no ver y más bien el ambiente es muchísimo más fraterno para mí el teletrabajo es un éxito desde cualquier punto de vista en que lo analizo es importantísimo también el saber aplicar las tecnologías de información e inclusión social y en esa línea Gustavo digamos que primero que todo ¿cuál es el perfil que tú ves de acuerdo a tu experiencia de una jefatura que implementa el teletrabajo ¿verdad? ¿cómo promover un ambiente laboral ¿cómo trabajar el ambiente laboral en teletrabajo? ¿verdad? que eso ha sido una de las interrogantes de muchas personas ¿cómo vamos a gestionar las personas con los que están aquí con los que están allá? ¿verdad? ¿cómo vamos a mantener el funcionamiento laboral digamos más sano a la luz también de un líder que promueva una sinergia de equipo? ¿verdad? ¿cuál ha sido un poquito tu experiencia en este línea? Sí, bueno yo creo que también depende mucho de la actitud de las jefaturas es importante que quienes estén liderando esos procesos sean personas que tengan una mentalidad abierta a intentar cosas nuevas que se sientan cómodos con las tecnologías porque ciertamente la tecnología es un elemento importantísimo dentro de todo pero quizá lo más importante para que el teletrabajo tenga éxito es no tanto lo que se da durante la fase de ejecución sino más bien lo que sucede antes de que la persona se vaya para su casa cuando usted analiza quién puede y quién no puede teletrabajar usted ya conoce a sus compañeros ya conoce a sus colaboradores y usted tiene una idea más o menos clara de cuáles son las virtudes de esa persona y cuáles son sus debilidades si usted sabe que una persona no va a funcionar como teletrabajador o si usted tiene sus dudas lo mejor sería no arriesgarse con esa persona es importante la aplicación de pruebas psicométricas es importante ir de la mano del departamento de recursos humanos de salud ocupacional porque también se necesita que las personas tengan un ambiente de trabajo propicio y bueno yo por lo menos en mi caso personal yo no soy de esos jefes policías que están todo el día encima de las personas para ver qué están haciendo y en qué momento y cómo lo hacen ¿verdad? Yo creo mucho en el trabajo por objetivos y eso eso se facilita si usted tiene absoluta confianza de las personas que están trabajando con usted por eso es que digo que es tan importante la parte previa de la selección del personal que va a trabajar bajo esta modalidad excelente muchas gracias Gustavo finalmente ¿qué les diría tú si tuvieras algún comentario final que decirles a esas jefaturas para implementar así muy coloquialmente yo lo que les diría es ustedes no me conocen la mayor parte de ustedes no me conocen sin embargo yo no vengo a hablar pajar para mí es muy importante el tiempo laboral y si saqué tiempo de mi trabajo para venir a hablar con ustedes es porque creo en esto y creo en esto porque lo he vivido vean señores como dicen en el campo ¿verdad? si yo digo que esa chancha es negra es porque tengo los pelos en la mano así que el teletrabajo funciona atrévanse por favor alímense que no se desmotiven para mí es importante llevar ese mensaje no tengan miedo empecé hablando del miedo que me dio a mí y finalizo pidiéndoles que lo sepan sobrellevar porque en realidad es una oportunidad que no deberían darte el lujo de desaprovechar muchas gracias Gustavo bueno y con eso seguimos con don Juan Manuel Campos don Juan Manuel es un experto en TIC y con esto vamos a entrar un poquito en esta temática que a veces nos da mucho miedo ¿verdad don Juan? a veces creemos que no podemos teletrabajar porque no tenemos el equipo porque hay que hacer inversiones muy caras o no podemos ampliar más el teletrabajo porque nos hace falta infraestructura o porque no sabemos cómo utilizarla entonces de acuerdo a su criterio don Juan ¿cómo estamos en materia de infraestructura en cuanto a ancho de banda en cuanto al acceso también a las TIC para implementar el teletrabajo pero además para consolidarlo más para hacerlo crecer? Muchas gracias buenos días gracias a usted a Jorge y a todos los que tenemos presentes hoy en este foro vea yo debería empezar con una máquina o sea y tiene una relación de causa-efecto no hay teletrabajo sino hay bandancha el tema que nosotros hemos venido observando a lo largo de la historia de cómo ha venido cambiando el país en materia de telecomunicaciones en materia de bandancha ustedes recordarán cómo originalmente las conexiones eran de IALAP con unas velocidades que no llegaban ni siquiera a los 512 y aún así había la posibilidad de conectarse había alguna posibilidad de conectarse de estar mandando correos recibiéndolos y el gran problema era la descarga de los archivos adjuntos ¿verdad? ustedes se acordarán de toda esa historia que hemos tenido que pasar a lo largo de la vida nuestra pero lo cierto del caso es que ha habido un cambio sustancial ya el país ha ido cambiando radicalmente en materia de infraestructura tenemos ya conexiones inalámbricas en velocidades que antes uno no pudo haber ni siquiera soñado por lo menos uno las cree que son suficientes en este momento como podría ser llegar a 5 megas en el teléfono o eventualmente tener conexiones vía cable en la casa de habitación pero esto también me lleva a otra reflexión y es que así como hay un paralelismo entre el tema de las necesidades de que no hay teletrabajo sino hay bandancha nos deberíamos también de preguntar si hay una política que ya lo han tratado acá inclusiva en materia de bandancha y si hay una política de Estado en materia de bandancha y a mí lo que me preocupa es que estamos como en la faula de Alicia en el país de las maravillas cuando Alicia se enfrenta al dilema de cuál camino escoger porque se disfrucaron y tiene que preguntarle al gato y cuál camino escojo y le contesta el gato que cualquier camino es bueno cuando no se sabe a dónde ir y el problema que planteamos en materia de bandancha y en materia de política de Estado es de que estamos precisamente en el dilema de Alicia o sea aquí el Estado no nos dice dónde tenemos que ir hay una construcción en la cual se hace política pública y a la larga una especie de política de campaña y es que sí que necesitamos crecer que están los fondos de Fonatel pero no tenemos una política clara inclusiva hay una divergencia importante entre los órganos que se encargan tanto de dictar la política como de aplicarla y este es el caso del Poder Ejecutivo versus Fonatel y eso es muy grave porque el dinero que se recauda para combatir el tema de la brecha digital para tener un país altamente conectado y simplemente hemos preferido tener ese dinero en bancos ganando intereses en bonos o sea al final de la historia uno tiene que lamentarse de que no haya una política eficiente y que lo que haya escogido el país ha sido la dinámica de la contradicción ¿verdad? y ese es un tema que llama a la reflexión en este momento porque yo no voy a decirles a ustedes como ha ocurrido el cambio porque todos lo hemos experimentado todos los que estamos en esta sala nos ha tocado ser los conejillos de indias del cambio tecnológico todos en alguna medida hemos sufrido como vimos llegar la computadora como se cambió la máquina de escribir como llegaron las máquinas de escribir que de repente ya tenían la capacidad de guardar en memoria para poder minimizar los errores como llegó la primera computadora en nuestro escritorio como 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 cambiamos en el trabajo con esto como se hizo más eficiente nuestro trabajo y como en el cambio de paradigmas ha llegado el teletrabajo en alguna oportunidad me tocó a mí estar en una compañía multinacional en donde parte del análisis que se hizo fue bueno es necesario que la mayor cantidad de trabajadores se conviertan en teletrabajadores por varias razones la primera era porque se minimizaba el alquiler de inmuebles segundo porque se minimizaba también los gastos de oficina pero adicionalmente para poder llegar a ser teletrabajador había una o dos condiciones que era imposible tener entre ellas era el acceso a banda ancha ¿verdad? y el otro era el equipamiento buscar ¿qué tipo de equipo? bueno todos estos elementos que forman parte de un análisis y que definitivamente el país irá cambiando que la confianza irá y tendrá que ir cambiando porque ya la productividad no estará en función de si cumplió si llegó o cumplió con el horario el tema está en función de la productividad yo conozco gente que produce mucho más en condiciones de teletrabajo porque tiene los objetivos planteados de qué es el cumplimiento que tiene que establecerse a fin de mes o sea hay métricas y ya no es tanto si se levantó al acierto si anduvo o como bien lo dice Fabio si andaba descalzo o no porque son cuestiones de comodidad pero al final de la historia es simplemente que hay un sujeto que está produciendo yo quisiera avanzar con el tema de que hay varios asuntos en los que pueden impulsar esto por ejemplo el tema de la construcción de redes dorsales en el país esto lo que significaría es emulando lo que ocurre en el sector de electricidad en donde hay una red de transmisión pues nosotros deberíamos de aprovechar la mayor cantidad de redes de transmisión entre comillas que serían esas redes dorsales que atraviesan el país buscar una mayor capilaridad de tal manera de que las casas pudieran tener acceso a bandancha garantizada y que exista una política de estado porque de esto no solamente se beneficia un teletrabajador se beneficia también los estudiantes que tienen acceso a la bandancha se beneficia la inclusión social que hablaba Mario Alvarado que dicho sea de paso valga el comercial es una institución admirable la que el tiempo admirable es verdaderamente un parteaguas en este país de que gente que ha sido excluida socialmente ellos estén incorporando a esa gente excluida socialmente con tecnologías de información pero ahí ven ustedes el reflejo que tiene el estado el estado no tiene política pública no hace absolutamente nada o sea son alguien más en el camino por eso es que la situación tiene que cambiar y tiene que cambiar de forma tal que en alguna medida de cara ahora que bueno que cada cuatro años estamos en campaña política pero que se acerca bueno cuál es la oferta política que quieren hacer los políticos ahora que llegan necesitamos que haya una mayor inclusión social y para que tengamos inclusión social se requiere de una política óptima de abandante gracias gracias don Juan Manuel bien don Juan Manuel pues muchas gracias por su presentación realmente el impacto de las tecnologías a nivel laboral ha quedado también muy claro en toda su exposición y realmente para nosotros también es un reto el poder aplicar si Omar si Omar pues si Omar es un experto en teletrabajo también si Omar realmente hemos hablado mucho de lo que son los cambios culturales en cómo promoverlos hemos hablado aquí de los retos que nosotros tenemos verdad cómo vamos a consolidar el teletrabajo pero las buenas prácticas de teletrabajo cómo podemos implementar el teletrabajo de una forma asertiva cómo podemos implementar el teletrabajo hacia también las necesidades no solamente la institución y promover ese cambio cultural entonces para resumirte la pregunta Omar cómo miras tú esa implementación de un cambio cultura cómo miras tú la implementación del teletrabajo en la institución bien buenas tardes ya para ustedes en primer lugar muchas gracias a todos los que han tenido el valor de acompañarnos en este momento no voy a hablar muy fuerte para que no se despierten los que están dormidos voy a tratar de ser breve y sí tenemos que considerar algunos elementos efectivamente Andrea hay un importante componente del teletrabajo que es el efecto cultura es cómo vemos las personas desde la perspectiva de trabajador la posibilidad del teletrabajo y cómo lo ven los empleadores desde la perspectiva de empleador lo del teletrabajo hago referencia un momentito a algunos elementos que don Fabio trató en su exposición donde mencionaba algunos un efecto que produce la demanda la cantidad de oferta digo la relación oferta-demanda de la economía sobre los precios de los bienes y servicios que tienden pues cuando hay mucha oferta a bajar de precio pero también cuando hay mucha demanda el precio sube de manera que cuando el teletrabajo es una es una cosa que se convierte en realidad que es normal que la gente lo hace entonces el precio tendría más bien diría yo a una estabilidad no quiero meterme mucho en el tema macroeconómico ni microeconómico porque nuestro objetivo vaya acá pero es importante tal vez reflexionar que si bien es cierto hoy estamos frente a una iniciativa de impulso del teletrabajo por parte del gobierno el teletrabajo es una realidad desde hace muchos años en el sector privado y es una realidad altamente consolidada principalmente en empresas de tecnología pero entonces ¿cuál es el fenómeno que nosotros podemos encontrar en el sector público? encontramos muchas gentes que como yo pintan canas ¿sí? muchos que como la mayoría de ustedes creo que la totalidad somos del siglo pasado las empresas de tecnología si bien es cierto hoy todavía no tienen trabajadores de este siglo si es cierto que tienen trabajadores con edades que van de los 18 años a los 30 años como promedio aproximadamente hace un par de días estábamos en casa presidencial hablando de este asunto y precisamente decía don Olma Segura el ministro de trabajo una gran diferencia que tenemos es que como decimos popularmente hoy los chiquillos vienen con el chip incorporado ya la forma de ver y plantear las cosas es otra entonces el tema que Andrea me consulta del aspecto de cambio cultural si tenemos que verlo como una necesidad pero tenemos que verlo como una necesidad de un cambio cultural empresarial donde nos encontramos con mucha frecuencia que la resistencia la están provocando los jefes y los trabajadores viejos los trabajadores de más edad no quiero decir que yo estoy viejo no tengo muchos años de ser joven pero la idea es que el asunto es como percibimos el tema del teletrabajo entonces para alguien que tiene ya una edad avanzada ve esto como una cosa muy diferente a lo que ha vivido en toda su vida yo dichosamente tuve contacto con las tecnologías desde muchos años atrás desde el año 76 más o menos me incorporé al mundo laboral de las tecnologías y entonces para mí todo esto se fue convirtiendo poco a poco en algo muy normal en la vida y me refiero a esto porque precisamente los muchachos hoy día ya ven esto como algo muy natural ¿por qué lo ven como algo muy natural? porque hoy día en países como el nuestro si bien es cierto no tenemos la banda más ancha del mundo como José Manuel decía pues sí es cierto que tenemos una serie de comodidades y con eso logramos acomodarnos de alguna manera de manera que podemos decir que la cobertura de internet en Costa Rica nos ha permitido un acercamiento una familiarización y entonces yo veo por ejemplo yo tengo varios hijos uno de ellos tiene 28 años pero bueno ha crecido también viendo todos los elementos tecnológicos en mi casa igual que mis otros hijos mi hijo mayor de 38 años también tuvo contacto con computadores desde muy pequeño y hoy día trabaja precisamente teletrabaja desde hace años para una empresa transnacional haciendo soporte en telecomunicaciones acá en Costa Rica Suramérica y Europa o sea desde acá de Costa Rica él hace todo de su manera que para él es indiferente el lugar físico donde está pero me refería a mi hijo menor porque por ejemplo para él igual que para la mayoría de los muchachitos que ya hoy tienen capacidad de acercarse a cualquier equipo electrónico para cualquiera de ellos es normal que se meten a internet y quieren jugar y entonces en internet encuentran a alguien en alguna parte del mundo que quiere jugar el mismo juego a la hora que les dé la ganta entonces para ellos teletrabajar es lo mismo que estaban haciendo cuando estaban jugando ¿sí? hago mi trabajo desde cualquier parte del mundo a cualquier hora de forma que el cambio cultural es un elemento que tenemos que tratar ¿sí? tenemos que tratarlo y yo diría tenemos que impulsar ese cambio cultural en la jefatura en los mandos medios y en los mandos altos de las organizaciones que son las que hoy en día están tendiendo a poner restricciones a estos elementos porque también cuando estas jefaturas se enfrenten al proceso de reemplazo por gente más nueva por gente con el chip incorporado ya no va a haber esa resistencia porque ya ellos vienen también con eso como algo natural no lo van a ver como algo raro porque uno de los grandes problemas si lo digo porque he tenido la experiencia en diferentes procesos de capacitación que he participado a jefaturas de teletrabajadores es esa vigilancia presencial que estamos acostumbrados al realizar y en realidad tampoco estamos haciendo la vigilancia presencial yo puedo decirlo yo he sido director de diferentes áreas de diferentes organizaciones he asesorado acá en Costa Rica y en muchos otros países organizaciones donde el jefe no tiene ni idea de que está haciendo el que está a la par y hoy día menos con las tecnologías de información porque estar metido en internet y estar chateando y estar viendo correos y estar viendo cadenas y todo eso con una computadora enfrente es tan sencillo y de hecho ya la tecnología de los tecnólogos ha superado el problema de la supervisión el problema para el trabajador hay una tecla que le llaman ahí viene jefe entonces uno está jugando y cuando el jefe se acerca y uno presiona la tecla y le aparece una hoja electrónica complicadísima entonces el jefe lo ve y le dice caramba voy a pedir que le aumenten el salario usted sí que es eficiente esa cosa tan compleja que está analizando de manera que sí claro tenemos un problema cultural que atender y es aprender a vivir en lo que hace unos años será el futuro pero es la realidad nuestra hoy y es una realidad mundial gracias si Omar uno de los aspectos que más ha presentado resistencia es el medir el medir el trabajo nuestras métricas si Omar que nos podrías recomendar al respecto bueno el tema es que precisamente cualquier actividad debe ser objeto de evaluación dice un agio administrativo lo que no se puede medir no se puede controlar y tenemos muy claro que la ley general de control interno y hablo de ella porque estamos un poco a la luz del decreto recientemente actualizado sobre teletrabajo en realidad actualizado no porque es un nuevo decreto pero que actualiza lo que decía el decreto anterior que de paso responde a una inquietud que don Fabio tenía sobre la conexión laboral y los derechos yo creo que en eso vamos caminando pero sin apartarme de la pregunta claro que el teletrabajo tiene que medir lo que no se vale es que hoy día vengamos a hacer una medición muy estricta al teletrabajador y a pedirle resultados que no le pedimos a la gente que está en oficina pero si la ley general de control interno nos lo exige hace más de 10 años entonces lo que sucede es que hemos venido fallando en la responsabilidad de ejercer el control de tener medición y de poder valorar los resultados del trabajo que se está haciendo pero claro que el teletrabajo tiene que ser objeto de medición y desde esa perspectiva entonces es muy importante que en la definición de un cargo teletrabajable se incorpore desde el principio y se acuerde entre empleado y futuro teletrabajador cuáles son esos lineamientos sobre rendimiento unidades de medición elementos de medición y cualquier otro que tenga que convertirse en un indicador de los resultados que este teletrabajador está dando y de otra manera no podríamos justificar el teletrabajo si no sabemos qué rendimiento se está dando pero sí quiero dejar patente el asunto de que esto más bien tiene que convertirse en un aporte que ayude también a controlar lo que está sucediendo en la oficina para poder hacer las comparaciones Muy bien Bueno, muchas gracias Yomar y a los participantes Vamos a abrir un par de preguntas que puedan tener Nadie con consultas comentarios Muchas gracias a cada uno de ustedes Muy valiosos cada uno sus aportes realmente tenemos un nuevo perfil de líder un nuevo perfil de liderazgo tener nuevos retos desde la parte sindical cómo incorporar un teletrabajo decente cómo realmente implementar un teletrabajo que sea de diálogo tripartito cómo también incorporar a las tecnologías y ante la infraestructura que tengamos y ante los recursos que nosotros tenemos a nivel institucional cómo sacar el mejor provecho de él y también cómo hacer un cierre brecha digital y alfabetizar a nuestra institución y finalmente nuestro cambio cultural cómo hacer un plan de manejo de cambio cómo hacer un plan de comunicación cómo hacer una estrategia que aborde a los puntos más ásperos de la institución y cómo también hacer una medición digamos asertiva y exitosa de las metas que nosotros tenemos de nuestros teletrabajadores muchas gracias a cada uno nos estamos conversando que tengan muy buen día vamos a hacer un cierre final unas palabras finales antes de antes de que puedan irse vamos a hacer pues un cierre y ya se lo dejo aquí para finalizar tendremos las palabras de las organizadores de este evento iniciamos con la señora Adriana Oviedo coordinadora del programa de teletrabajo de la UNEDA muy brevemente porque dicen que tienen hambre este muy brevemente el año pasado se le preguntó a don Jack Nines el padre de teletrabajo que por qué a pesar de que se concibió esta modalidad desde hace muchos años todavía hay muchas empresas e instituciones que no la implementan y él contestó que se debía básicamente a dos razones una ya la pusieron aquí los señores corresponde la infraestructura técnica de telecomunicaciones del país pues no está del todo desarrollada y para que el teletrabajo funcione se necesita que los funcionarios o colaboradores tengan acceso a una buena conexión a internet y así puedan realizar sus actividades desde cualquier lugar pero la segunda y así lo dijo es la más importante es que las compañías tienen miedo de implementar el teletrabajo ya que no confían en que sus trabajadores puedan realizar sus tareas sin estar siendo supervisados físicamente en un área controlada aclaró que no era un problema solamente de Colombia él dijo la desconfianza es igual en todas partes del mundo por eso se tiene que hacer un trabajo muy fuerte para enseñarle a las compañías cuál es la mejor manera de supervisar las actividades laborales de los empleados sin que estos tengan que estar presentes en una oficina y recomendó que para superar este problema se establezcan acuerdos con los trabajadores con el fin de que se trabaje por metas y con plazos definidos lo que permite un mejor y mayor control del cumplimiento de las mismas de los empleados espero que las diversas conferencias presentaciones y testimonios que hoy hemos escuchado hayan calado en cada uno de ustedes con el fin de que transmitan este mensaje en sus empresas e instituciones deben confiar en sus colaboradores deben maximizar el uso de las TIC y por supuesto deben confiar en el teletrabajo muchísimas gracias gracias doña Adriana de seguido las palabras de la señora Andrea Acuña directora del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo a modo de conclusión realmente tenemos ante nosotros pues una ardua labor pero también a través de retadora es una labor que nos llena también de de grata ilusión agradecer a la UNED por ese apoyo académico por ese apoyo constante esa colaboración no solamente en la organización de este evento sino en la temática del teletrabajo y es que el teletrabajo también convoca a la academia porque el teletrabajo y en eso realmente lo que es la formación la formación universitaria la formación curricular incluso todos los tipos de educación formal van orientados ahorita hacia nuevos esquemas de educación del siglo XXI la incorporación de las tecnologías impacta también la forma en la cual educamos y la UNED en eso ha sido pionera en el país y pues un grato reconocimiento a la UNED precisamente por estarnos actualizando en esta materia por otro lado ver que el día del teletrabajo nos corresponde a todos es una labor mundial y también es un compromiso que tenemos mundial en diferentes esferas en diferentes esferas no solamente la institucional desde nuestra organización sino que va más allá de eso va más allá de las paredes de nuestra oficina va con un compromiso social va con un compromiso de inclusión social laboral va con un compromiso también al medio ambiente verdad no por nada se está vinculando el día del teletrabajo a nivel mundial con el día de la celebración de la capa de ozono verdad realmente el teletrabajo apoya digamos precisamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente con el cómo mejorar nuestro medio ambiente entonces por un lado hablamos de mejorar nuestra gestión a través del teletrabajo hablamos de cómo apoyar el medio ambiente pero también hablamos de hacer un diálogo social hablamos también de hacer una labor más inclusiva de cómo también generar espacios para la educación para la capacitación para la formación y aquí los invito hago un llamado realmente abrir espacios de diálogo espacios de comunicación a que ustedes dentro de sus instituciones sean también gestores y sean pioneros no solamente de cambio sino que informemos en los folletitos que ustedes tienen vienen preguntas frecuentes veamos las preguntas frecuentes que tenemos en materia de teletrabajo pero veamos también los mitos y los estereotipos que tengamos y también aboquémonos a informarnos más y también a comunicar mejor sobre qué es este tema del teletrabajo muchas gracias por la subsistencia muchas gracias a los participantes también tanto expositores nacionales como internacionales y esperamos seguir contando con ustedes en futuros eventos si pone a la disposición de ustedes a los diferentes expertos que tenemos a nivel de toda América Latina cuente con nuestro apoyo sintámonos una comunidad de teletrabajo sintamos un teletrabajo a nivel nacional a nivel país y los espero el otro año en Colombia en el Telework 2014 podamos tener una posición ojalá de una Costa Rica con una visión innovadora de teletrabajo muchas gracias 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 doña Andrea de seguido las palabras del señor Jorge Lluvere coordinador de la Comisión Nacional del Teletrabajo yo quisiera continuar con los agradecimientos con los reconocimientos quiero naturalmente agradecer como dijo sumar a los que se mantuvieron aquí hoy desde una jornada tempranera empezamos desde las 8 de la mañana a trabajar acá quiero naturalmente agradecer a los que están ahorita en streaming viéndonos a nivel del mundo un saludo a los hermanos latinoamericanos que han pasado enviando mensajes de felicitaciones y bueno un reconocimiento naturalmente aquí con ese apoyo y con ese aporte nos ha dado la oportunidad de compartir a nivel latinoamericano con expertos que conocen del tema aprovechar y reconocer a los NET y NET ya venimos cabalgando juntos ya hacemos como dicen en el campo yunta naturalmente al ministro de trabajo que en sus palabras nos estimula la trascendencia que tiene un apoyo ahorita político es fundamental en este momento venga del partido político que venga no hay duda que una iniciativa como el teletrabajo va a requerir y necesita apoyo político así que en buena hora que este gobierno lo está apoyando naturalmente que el gobierno que venga siga con esta línea de apoyo con una actitud clara y de frente como bien lo señalaba Fabio en sus comentarios y en esa línea aprovecho para agradecer al panel a todos los que están acá presentes y valen sus aportes finalizo diciendo señoras señores que hoy hemos marcado un antes y un después y hemos marcado un después porque creo que ahora el tener un día mundial del teletrabajo nos lleva a conseguir y a consolidar una serie de acciones que se puedan concretizar en hoy quiero con ello resaltar que no hay duda que necesitamos ayudar a los grupos vulnerables a los grupos más desprotegidos esto no es un tema solo de funcionarios públicos esto no es un tema solo de los que estamos en una oficina con aire acondicionado y sentado este es un tema de las mujeres jefes de hogar que no tienen trabajo este es un tema de los jóvenes que ingresan a un mercado laboral que no tienen mucha oportunidad este también es un tema para los que ya somos adultos y no conseguimos trabajo en el mercado laboral en fin este es un tema de todas y de todos por esa razón me alegra mucho que se haya celebrado este evento acá agradecerle también al colegio de ciencias económicas siempre muy sencillamente nos acoge nos decide y yo quisiera invitar a que sigan acompañando este esfuerzo que con SIP con la UNED y con todo lo que se esté sumando podamos seguir construyendo y consolidando el teletrabajo aprovecho para agradecer la presencia del compañero de la asamblea legislativa que nos hubiera gustado las palabras disculpa que el tiempo se nos fue pero la asamblea legislativa es un buen ejemplo y un esfuerzo grande que se está haciendo acá quiero también saludar a la municipalidad que se va a dar que aquí están presentes los compañeros se pueden poner de pie por favor para que los compañeros lo miren por favor por favor Marlon me den compañeras ellos son de la municipalidad de Curvidabat y han asumido un reto y es un reto que tiene que ver con una ciudad de emprendimiento en Italia cuando Curvidabat da este paso hacia adelante nos está diciendo que si se puede trabajar en comunidades difíciles vamos a entrar en piratas vamos a entrar con mujeres emprendedoras vamos a entrar donde la cosa es dura no solo con los empleados públicos queremos hacer realidad en que el teletrabajo si es una fuente de empleo muchas gracias y que pasen una buena tarde saludos a todos en el marco de la celebración del día internacional del teletrabajo muchas gracias a todos los participantes y tengas todos muy buenas tardes gracias